Gente de muchos sitios, mucha gente de México, como Terrey, José Salinas, buenas tardes, Marleni, también buenas tardes, bueno, 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 ya bastante gente. Bueno, pues yo creo que ya como hay bastante gente podemos ir empezando, ¿no crees? Sí, mira, ahora entró aquí el aviso. La gente de muchos sitios, ¿eh? La gente de México. Ya está. Está acoplado, perfecto. Los retardos que entran por el otro lado. Sí, ya estamos online, vamos a preparar un poquito esto y empezamos. Este está sin audio, vale. Yo creo que cuando quieras, porque esto ya... Pues nada, ya como estamos listos, parece, bueno, hoy que vamos a hablar, hoy vamos a hablar de fotografía de viajes, que yo creo que ya iba tocando un poquito, ¿no? Sí, estamos un poco castigados todos en casa, con unas ganas locas de salir, pero de momento tenemos que esperar un poquitín más, no sé hasta cuándo, pero el tema de viajar yo creo que va a estar un poco complicado este año. Sí. Entonces, para quitar un poco el gusanillo, pues vamos a hablar con una agencia de viajes fotográficos. En este caso, el gusanillo o dar envidia, ¿no? O dar envidia. O las dos. O para mordernos las uñas un poco, ¿no? También. Y como dice Nacho, vamos a hablar con una empresa de viajes fotográficos. Yo, bueno, yo en este caso soy guía de esa empresa. Entonces, muchas de las preguntas también van a ir dirigidas a mí, por variar un poquito de lo que hemos estado haciendo hasta ahora, donde yo siempre hacía las preguntas junto con Nacho. Esta vez, aunque haga alguna pregunta, voy a recibirlas y contestarlas también, muchas de ellas. Y, además, de mi parte de la empresa, tenemos aquí a Sergio Naza Casado y a Luis Vélez. Sergio es, digamos, el CEO, jefe de la empresa. CEO, no, CEO, CEO, CEO. Feo, feo. El CEO de nuestra empresa. Y Luis es otro guía, como yo. Y, bueno, vamos a darles, yo creo que entrada ya. Vamos allá. Ahí está. ¿Verdad? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Luis es el que está debajo de mí. Yo, el de naranja. Y Sergio es el que está debajo de mí. El CEO. El CEO, el CEO, eso. Feo de la empresa. Vaya calzón de yo por ahí. Bueno, sí, pero bueno, es verdad, ¿no? Hay que distinguirnos de alguna forma. Me cago en el cine este y no sé por qué ahora. Vale. Bueno, pues nada, vamos a empezar un poco con la entrevista. Genial. Vamos a empezar por el jefe. Hay que ir al jefe lo primero. ¿Quién es Sergio Lancia? ¿Qué lanza y cómo se hace el tema de viajes fotográficos? Bueno, pues yo es algo que ya tuve en mente desde alrededor de 2010, ¿no? Sin ni siquiera dedicarme a la fotografía, más que, bueno, como un trabajo, digamos, extra, ¿no? Paralelo a mi trabajo habitual. Ya hacía fotografía y ya me apasionaba desde unos cuantos años antes. Y, bueno, pues empecé a verlo en Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Ahora, la primera vez que viajé allí encontré muchísima información de viajes fotográficos y organizados. Y, bueno, me empezó a gustar aplicar la idea, ¿no? Al gusanillo. Hasta que finalmente, pues, alrededor de hace cinco años me decidí lanzar de lleno a esto, ¿no? A dedicarme ya a ello y, bueno, a terminar creando una agencia de viajes fotográficos, ¿no? Y de unir estas, pues, un poco dos pasiones que son la fotografía y los viajes. En mí ya me das. Yo creo que muchos de los que nos dedicamos a la fotografía de paisaje nos gustaría vivir 100% de algo como esto, ¿eh? Es una maravilla, súper enriquecedor y muy bonito. Es muy bonito. Es muy bonito, pero, bueno, también es... Tendrás un sacrificio, por supuesto, ¿eh? ¿Cuál? Te digo que tendrás un sacrificio también, porque es mucho tiempo fuera de casa... Es sacrificado. Es duro porque, bueno, pues, tienes tu familia, yo tengo dos niños pequeños, además, y, bueno, estar lejos de mis hijos cuando viajas, pues, se hace complicado, ¿no? Sobre todo cuando son tan pequeños y, pues, desearías estar siempre con ellos, ¿no? Pero, bueno, por otro lado es tu trabajo y cuando estás en casa, aunque trabajes desde casa, estés preparando viajes, estés haciendo mil cosas, también tú te puedes administrar un poco el tiempo y, bueno, y escoger cuándo quieres hacer trabajo y cuándo quieres hacer cosas, ¿no? Y disfrutar el tiempo con ellos, ¿no? ¿Pasas muchos periodos de tiempo fuera? Muy seguidos, me refiero. Bueno, pues, la verdad es que de todo lo que he probado hasta ahora, lo que más me ha gustado es intentar juntar varios viajes para luego tener un mayor tiempo de estar en casa, ¿no?, con la familia. Porque cuando estás 10 días o 2 semanas entre viaje y viaje, realmente tampoco te da tiempo ni a desconectar. Cuando llegas a casa descansas un par de días, pero luego ya enseguida tienes que terminar, pues, de ultimar los preparativos del siguiente viaje, ¿no? Y, bueno, como que no paras, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo creo que es mejor estar a veces mes y medio fuera de casa en 2 o 2 meses y luego estar, pues, otro mes y medio en casa, ¿no? Y de esa forma, pues, la verdad es que aprovechas el tiempo mucho más. Sí. Sí, al final volver a casa por una semana o por 10 días parece como que no compensa, ¿no? Que se hace poco, ¿no? Entonces, igual es mejor juntar todos los días de viaje juntos y luego tener un tiempo mayor en casa que, al final, sale mejor. Vamos con Luis, porque a ti ya te tengo muy visto, Julio. Luis, ¿cómo llegaste? A ti también te toca. ¿Cómo llegaste a viajes fotográficos? Bueno, pues, Sergio y yo nos conocemos desde hace muchos años. Vamos, somos amigos desde el instituto prácticamente. Y, nada, pues, lo que contaba Sergio, como él cuando empezaba a rondar la cabeza esta idea de montar la agencia de viajes, pues, creo que yo fui de los primeros en apoyarle, digamos, en darle ese empujón. Pues, como todo el mundo, ¿no?, que empieza un proyecto de esta envergadura, pues, tiene sus dudas al principio. Pues, claro, te estás planteando el ganarte la vida con algo que no sabes todavía si va a funcionar o cómo va a ser y demás. Y, bueno, yo, pues, siempre le animé y le apoyé y le dije que todo lo que yo pudiera ayudarle, bueno, aparte de la amistad que nos une, nos une también la pasión por la fotografía, ¿no? Aunque yo, por ejemplo, como él, nunca me había planteado el vivir de ello. Y, bueno, pues, como te digo, empecé a animarle y apoyarle en todo lo que necesitaba. Y así fue como, bueno, pues, él luego me dijo que lo que le gustaría es poder viajar conmigo, ¿no?, o con, antes de conocer a Julio y así. Y poder hacer algún viaje juntos y demás. Y, bueno, pues, así ha sido. Yo le he ido apoyando en todo lo que he podido, en lo que buenamente he podido. Claro, no solamente en viajar, que, de hecho, el primer viaje que yo iba a hacer con Sergio iba a ser este año a Japón. Que es un viaje que nos hacía especial ilusión. Y, bueno, ya sabéis cómo está el asunto ahora. Pues, nada, hemos tenido que cancelarlo. Pero, bueno, le he ido apoyando en la gestión y creación de la web, en muchas cosas. En diseños de trípticos, etcétera. O sea, bueno, muchas cosas, como decía antes, ¿no, Sergio? Que no solamente, o sea, es muy bonito el trabajo este, el viajar, ir a los sitios. Pero, claro, detrás de eso hay una gestión importante que la mayor parte lo hace Sergio. Y es la parte dura del trabajo, ¿no? Que es la parte fea. Y yo en ese apartado le ayudo en todo lo que puedo. Tú, aparte de fotos de paisaje, sé que tienes otro tipo de fotos. Bueno, es que, de hecho, a mí la fotografía de paisaje, aunque me gusta, no estoy ni, vamos, no les llevo ni a los pies, a Julio y a Sergio. Que son a los que conozco aquí, fotografía de paisaje. Pero, bueno, a mí me gusta mucho la fotografía social, fotografía de retrato, fotografía un poco más improvisada, más, no con tanta preparación igual. Y, bueno, ya te digo, la fotografía de paisaje me gusta, pero no es algo que se me dé tan bien como a estos cracks. Bueno. ¿Eh? Yo distrego, pero bueno. Bueno, seguro. Bueno, seguro. La modesta es una virtud. Dime. La modesta es una virtud. Esta es mi verdad. Ahora le toca al señor Julito. Julio, ¿cómo llegaste a viajes fotográficos? Bueno, yo conocí a Sergio en el año 2016, ¿no? Y como la mayoría de nosotros que nos conocemos por este tipo de, en este mundillo, nos conocimos a través de redes sociales, ya que nos solíamos comentar muchas veces las fotos. Y llegamos a un punto de que teníamos una forma de vivir la fotografía muy parecida, ¿no? Y enseguida congeniamos muy bien. Y poco tiempo después me hice una escapadita por Santander, que es donde vive Sergio. Y, bueno, quedamos para hacer un amanecer y de paso conocernos en la playa de la Arnia, ¿no? Y después de las fotos, bueno, nos fuimos a tomar un café y nos enrollamos a hablar de una forma que cuando nos dimos cuenta ya era la hora de comer, ¿no? Y, bueno, a raíz de esto seguimos manteniendo una muy buena relación. Y esa fue en estos momentos, ya estaba empezando con el proyecto de viajes fotográficos. Entonces, me propuso poco tiempo después acompañarlo de guía a alguno de sus viajes que pudieran ir saliendo. Pero, bueno, yo debido a mi trabajo, mi trabajo de farmacéutico y a mis horarios, hasta hace muy poco me era muy complicado, ¿no? Poder ir a un viaje programado con tanto tiempo de alteración. Y, bueno, yo entonces estuve haciendo un poquito como le pasa a Luis. Estuve apoyando a Sergio a nivel de promociones, apoyando la empresa con fotografías, con parte de mi trabajo, con todo lo que podía, ¿no? Y, bueno, hasta hace poco, en noviembre del año 2019, no hace nada, pude hacer mi primer viaje fotográfico junto con Sergio de guía, de segundo guía. Y, bueno, la verdad fue una experiencia increíble. Me resultó un sueño poder trabajar de algo que adoro. Y, bueno, también hemos ido recientemente a Lofoten, justo antes de que nos pasara todo esto del coronavirus. Y haya tenido que cancelar, por lo menos por ahora, los viajes que tenía pendientes. Entonces, bueno, eso fue un poquito la historia de cómo nos conocimos y cómo al final terminé colaborando y siendo guía con ellos. Uno más. Vamos a ver, esta es para Arceo. Para Sergio. Sergio, ¿es viajes fotográficos y qué es la diferencia de las demás empresas de viajes? Bueno, pues es una agencia de viajes oficial, ¿no? Con toda su burocracia que conlleva y toda la legalidad en regla al respecto, ¿no? Pero que tiene la peculiaridad, ¿no? Pues de centrarse en la fotografía. Es decir, la finalidad máxima de nuestros viajes es única y exclusivamente tomar fotos, ¿no? Bueno, tratar de buscar los destinos más espectaculares o más llamativos para fotografía. Y dentro de ello, todo lo que hacemos es organizar el viaje siempre para buscar esos mejores momentos de luz, esas ocasiones únicas. Programamos los viajes en momentos quizás más idóneos, ¿no? Pues si queremos ver nieve en un determinado destino, si queremos ver colores de otoño en otro, si buscas más posibilidades de ver aulas boreales o, yo qué sé, un festival budista en Abad, ¿no? Por ejemplo, por decirte de alguna manera. Entonces, todo lo que se prepara tiene como finalidad exclusiva la toma de fotografías. El tiempo en el destino se emplea prácticamente todo, salvo cuando comes, duermes o te pasas, en buscar tomar fotos, ¿no? Esa es la finalidad de todos nuestros viajes, es la forma en la que están preparados y, bueno, disfrutarlos y vivirlos luego una vez en el destino al máximo también, ¿no? ¿Y qué es la diferencia con otras empresas? Pues un poquitín eso, el tema de que sea fotográfico, ¿no? Y luego en la búsqueda de esa fotografía en sí, yo creo que lo que veo muy claro es que lo importante es que la gente quede feliz, ¿no? Que venga de un viaje y alucine, ¿no? Y un poco transmitirles lo que tú tienes. Porque cuando te dedicas a esto y pasas tanto tiempo fuera de casa, como decíamos antes, obviamente tiene que ser que te guste. Si no te apasiona esto, es imposible trabajar así, vamos, ni hacer tres viajes seguidos. Ya. Entonces, cuando consigues que los clientes, y además son cosas que ves, que tus clientes, no habrás que transmitirles esa pasión que tienes por un destino, por una localización en concreta, o vas a hacer un amanecer y por fin encuentras las condiciones y dones, ¿no? Pues un poquitín ves el reflejo en la gente, ¿no? Ves lo que te dicen después del viaje, ves los lazos de amistad que se unen, ¿no? Y, bueno, todo esto se hace pues trabajando, haciéndolo todo por ellos, ¿no? Por los clientes, para que ellos disfruten y sean partícipes de eso, ¿no? De la pasión que tú tienes. Y yo creo que esa búsqueda de la satisfacción y de la, no sé, de la pasión, hay gente incluso a la que te vienen sin apenas hacer fotografías, ¿no? Siento bastante novatos. Y terminan pues comprándose un equipo mejor, aficionándose de todo, ¿no? Y la verdad es que es un pequeño orgullo, ¿no? Conseguir transmitir pues una pasión que tienes tú tan grande a los demás, ¿no? Yo la veo también como que hacéis viajes muy, entre comillas, personales. No es como una agencia de viajes normal y corriente que te da unos billetes de avión, una reserva de hotel y, ala, parrea y te las compones tú solo. Así es. Y, obviamente, la gente tiene que saber, y nosotros nos encargamos de ello, del tipo de viaje al que va, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Porque son viajes duros, no los vamos a engañar. En muchos de ellos se pasan frío y mucho frío en ocasiones te mojas, hay nieve, te puedes quedar tirado, o sea, te pueden pasar mil historias. Duermes muy poco, comes cuando se puede y donde se puede. Entonces, la gente tiene que saber que va a eso, ¿no? Pero, claro, lo que te proporciona luego la fotografía y la satisfacción de conseguir, pues, de buscar y de lograr las condiciones buenas, ¿no? Para un amanecer o para un atardecer, o fotografiar las oleales. Lo que te da después, yo creo que no tiene precio, ¿no? Por eso yo creo que la gente, cuando ve un viaje de estos, al final, va con pasión, va con muchas ganas. Y luego, al final, las condiciones climáticas o otro tipo de problemas que pueda haber, ¿no? Que se le olvidan enseguida. Cuando tú llegas a un sitio, aunque haga frío y estás entretenido haciendo fotografía, no te enteras, ¿no? Realmente de cómo pasa el tiempo y de lo mal que lo puedes haber estado pasando en otra situación si no estuvieses haciendo fotos. Está claro, el llegar a un sitio y... Las condiciones meteorológicas no las controla nadie. Eso sí que es imposible. O sea, tú puedes planificar un viaje, pero si llegas allí, está nevando, está lloviendo o hace viento, eso no lo puedes controlar. El tema es que la gente... Si se pudiera controlar... Bueno, entonces ya... Poníamos cada día el tiempo que nos gustaría tener, ¿no? Ya, eso ojalá. Eso se... El que consiga eso se forra, pero se forra de verdad. Hombre, por supuesto. Otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre hacer un viaje con una agencia o hacerlo por tu cuenta? Bueno, nosotros un poquitín lo que aportamos es la experiencia en ocasiones de organizar un destino durante muchos años, ¿no? Te da bastantes ventajas. Desde el punto de vista logístico, hay gente que viene que no sabe hablar inglés. Hay gente, mucha gente a la que no le gustaría conducir en X condiciones, ¿no? Como los que te puedes encontrar cuando vas a Islandia, cuando vas a Canadá o a las Islas de los Fórens, ¿no? Y luego a nivel organizativo tú te ocupas de todo. Tienes todos los hoteles preparados, tienes los vehículos preparados, conduces, como decimos antes, ¿no? Independientemente de las condiciones que haya. Estamos acostumbrados a conducir en condiciones duras, además. Y lo que hablamos, ¿no? Tienes una programación del viaje, tienes todo planificado, sabes por dónde sale el sol, sabes a qué hora. Bueno, al final son herramientas que todos podemos usar, ¿no? Y cualquiera puede preparar un viaje en mayor o menor medida, ¿no? Pero todo ese trabajo que está detrás y, sobre todo, cuando son destinos que haces mucho, obviamente te aportan conocimiento del destino bastante, bastante grande. Hay viajes en los que sabes por dónde hay muchas posibilidades de encontrarte un animal, X o Y, ¿no? Qué condiciones tienes que buscar para que en un amanecer maximizar las probabilidades de que haya niebla, ¿no? Bueno, es un poquitín la experiencia, ¿no? Y el trabajo que lleva detrás a la hora de preparar todos estos viajes, ¿no? Mucha planificación. Aparte es aprovechamiento, ¿no? Porque se le saca mucho más partido a un viaje que ya los guías saben dónde ir, en qué condiciones, a qué hora y por dónde se llega más fácilmente a un sitio. Es un tipo que te ahorras después que tú si vas allí, igual con un viaje organizado por tu cuenta, llegas a la localización y pierdes un montón de tiempo buscando exactamente el sitio que querías o te pierdes a llegar y no llegas a la hora de hacer las fotos. Es algo que ya te dejamos preparado ya de antemano. Y se le saca muchísimo más partido a los viajes así. Eso es. Y relacionado con lo que decía antes, en qué se diferencia viajes fotográficos, ¿no? Que lo estaba pensando. Los guías siempre conocen los destinos a la perfección. Porque bien porque han estado allí o bien porque han ido antes exclusivamente a conocer el destino y no estar dando tumbos de un lado para otro buscando las localizaciones con los clientes y haciéndoles perder un tiempo que no es de recibo que los clientes estén perdiendo el tiempo buscando cierto lugar, ¿no? Esos viajes fotográficos, pues, no pasan. Siempre conocemos los destinos antes. O bien porque ya les hemos hecho hace años o porque son destinos recurrentes que haces todos los años, incluso varias veces al año. Y, además, cuando introducimos algún destino nuevo, siempre, siempre, o bien contamos con guías locales o nosotros mismos nos vamos antes del grupo para preparar el viaje. Y, además, es muy fácil decir, bueno, voy a ir a este lago, voy a ir a esta montaña, pero tú allí tienes que saber, ¿no? Hay muchos sitios a los que voy, en Islandia o en Canadá, sobre todo Canadá, que es mi viaje, digamos, fetiche, ¿no? Lo que más me gusta. Y, bien, vamos al lago Morín, por ponerte un ejemplo. Pero yo sé dónde suele haber rocas interesantes en el agua para primeros planos, dónde puede haber un tronco, ¿no? Es decir, repites las localizaciones muchas veces, repites el viaje todos los años, ¿no? Y, al final, bien, este lago está aquí, bien, pero hay que ir aquí, 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 ¿no? En estos tres sitios, en estos cuatro sitios. Es donde está, por todo. ¿Sabes? Eso te aporta muchísimo. Pierdes muy poco tiempo. Bueno, sabes si puede haber más gente o menos gente en un sitio, con lo cual, oye, mañana hay que madrugar, sí, hay que llegar para el amanecer, pero mañana todavía vamos a madrugar más porque aquí igual hay mucha más gente de lo normal. Con lo cual, si no llegas el primero o no llegas de los primeros, no tienes localización. Tienes que quedar con más migajas, ¿no? Entonces, pues, el trabajo de, bueno, controlar todo muy minuciosamente es importante y, bueno, creo que es a valorar, ¿no? Y la gente lo valora, ¿no? De hecho. Y luego hay mucho trabajo de campo porque, al final, por ejemplo, tú si vas a Islandia o vas a Lofoten, a la hora, una parte importante de estos viajes es la búsqueda de auroras boreales, ¿no? Entonces, las auroras boreales son un fenómeno bastante esquivo, o sea, no son fáciles de ver tampoco. Tiene que haber actividad, tiene que estar despejado y tienes que estar en una localización adecuada para hacer fotos para que no queden muy sosas, ¿no? Entonces, también parte de nuestra labor es estar esperando los mejores momentos para verlas. Muchas veces nos tenemos quedado prácticamente toda la noche despiertos o haciendo turnos para ver si aumentaba la actividad de auroras, si se podían ver, para así avisar a la gente y salir a hacer fotos. Entonces, también es parte, digamos, ese servicio es parte también de lo que hacemos, ¿no? Yo pensé que las auroras ya habéis contratadas ya con el viaje. Ojalá. Ojalá. Y KP9 es todos los días. KP9 tampoco te pases que eso al final no haces una foto. Es caro, ¿eh? Otra pregunta. Si alguien quiere reservar un viaje, ¿qué debe hacer y qué se va a encontrar al hacer la reserva? Bueno, pues, hasta ahora el proceso es muy sencillo, ¿no? Simplemente es contactar con nosotros a través de nuestra página web, que es www.viajespotográficos.com. La página para el mercado es para adelante, ¿no? Tenemos otra para el mercado anglosajón o para el mercado, que no habla en castellano, que es en foto expeditions. Y, básicamente, ahí, bien por teléfono, bien por WhatsApp, bien por los formales que existen en la web en cada viaje, o por email, que al final es la herramienta más directa, es con ese contacto con nosotros y nosotros les damos instrucciones de cómo reservar cualquier viaje, ¿no? Bueno, hasta ahora ha sido así, en el futuro, bueno, estamos implementando una serie de procesos, de cambios, para facilitar las cosas, ahora que hay tiempo, ¿no? Por desgracia. Sí. Pero, bueno, hasta ahora es así y es fácil. No es complicado. ¿Cuántas personas van en cada viaje? ¿70, 80? Eso lo complicaría bastante, ¿no? Aunque pudiera sonar a negocio muy productivo. Me refiero, ¿son grupos grandes o grupos reducidos? No, son grupos reducidos. Normalmente, la tasa suele estar en 6 personas por cada uno de nosotros. Cuando se pasa de 6, lo normal es que vayamos a al menos 2 días. En alguna ocasión hemos sido más de 2. Pero el ratio habitual es de 6 clientes por cada uno de nosotros, bueno, porque una vez que estás en el destino, fuera parte de las funciones preparativas como agencia de viajes, ¿no? O como guía, propiamente dicho, otra de nuestras principales labores es ayudar a la gente, ¿no? Y nuestros grupos son bastante teleogéneos en el sentido de que te encuentras gente con muy distintos niveles. Hay gente que controla muy bien a su equipo, que sabe buscar las fotos, sabe componer y luego hay gente que es más recientemente iniciada y tú te tienes que volcar con ellos, ¿no? Entonces, teniendo grupos pequeños, pues, facilitas esa labor de apoyo, ¿no? A mí me gusta muchísimo el concepto de atención personalizada a todos los niveles, ¿no? No solo de instrucción o de enseñanza, sino también a la hora de, bueno, pues, cada uno tenemos unos requerimientos. Hay gente que un día tiene mucha ilusión por hacer una sesión, un atardecer, por poner un ejemplo, pero por lo que sea, pues, se queda frío o se encuentra mal. Y a veces, pues, el hecho de que en un grupo grande vayas dos guías facilita que uno pueda ayudarle. Bueno, a ti te vamos a llevar al hotel, yo me quedo con el resto, ¿no? Ese tipo de servicio, ¿no? Teniendo grupos pequeños y cuando pasas a un ratio de 10, 12 clientes, tener dos guías, pues, te facilita muchísimo el dar esa atención personalizada y que a nadie le falte, pues, tiempo para... Sí, para que lo que yo quiero. ...manero, ¿no? De atención, en definitiva. Otra. ¿Hay diferentes niveles de viaje en cuanto a la dificultad o cualquier persona puede hacer cualquier tipo de viaje? Me refiero de los que tenéis vosotros organizados. Bueno, la verdad... Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Hay viajes muy sencillos, que simplemente igual bajar del coche y hacer la fotografía y que las condiciones climáticas no son tan adversas, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, en Islandia o en Ofote. Y luego hay viajes bastante más complicados, ¿no? Estamos preparando algunos destinos, incluso estamos pensando en preparar un destino específicamente ya para senderismo, para caminatas largas, que hay que estar físicamente un poquito más preparado. Pero, bueno, la mayoría de estos viajes suelen ser bastante sencillos, suele poder ir casi todo el mundo, ¿no? ¿Que me correja, Sergio? Bueno, esa es un poco la idea, la verdad. Se intentan hacer viajes tipo que sean de un nivel sencillo para que puedan irse gente de todos los niveles fotográficos, pero también, pues, de distintas edades. Las condiciones físicas no se requieren normalmente, porque no se suelen hacer caminatas fuertes o cosas duras. No se requieren unas condiciones, digamos, altas, ¿no?, a nivel físico. Simplemente un nivel de salud medio, normal, digamos. Y todo suele ser bastante sencillo. Y en el momento en el que se hace un viaje un poco más complicado o que tiene recorridos más duros, que implican mayor el lastre físico o que requerirían un nivel un poco mayor, sí que nos encargamos siempre de dejarlo muy claro, ¿no?, tanto por escrito en toda la página web, en toda la información al respecto de ese viaje, como luego con la gente que va contactando con nosotros, ¿no? Porque, obviamente, lo último que quieres es gente que venga a un viaje y que luego no lo pueda disfrutar. Porque le resulte muy duro, ¿no? Eso ni lo querría nadie ni lo queremos nosotros para un cliente, ¿no? Pero, normalmente, como digo, pues, siempre buscas cosas a niveles sencillos. Hemos tenido clientes, en alguna ocasión, pues, incluso menores de edad, acompañando a algún familiar. Y yo si había edades, te iba a preguntar yo si había edades. Sí. Sí, el rango normal es 18 años, pero, bueno, aceptamos, si viene algún menor acompañado a sus padres, que en alguna ocasión se nos ha presentado caso, pues, también se acepta, ¿no? Y en el límite de edad, pues, lo pone un poquitín el estado en el que se encuentra cada persona, ¿no? Hay gente que con 50 o 60 años está fastidiada, ¿no? O no se encuentra a veces ya muy bien de salud. Y yo he tenido clientes de prácticamente hasta 80 años. Como una rosa. Sí, me alucinas, ¿no? Bueno, gente que está acostumbrada a andar mucho. Alguno probablemente esté viéndonos hoy. Sí, hay bastante gente. Marchas. Y, además, que luego en el destino, pues, te llama la atención. Porque, incluso, en grupos, como digo, de distintas edades, terminan siendo de los que más cosas hacen, ¿no? Y de los que más se mueven, los que menos quieren parar, los que no se canjan nunca. Bueno, cada uno somos un mundo, ¿no? Sí, bueno, hay gente que disfruta el viaje de su manera. Y es bonito verlo, ¿no? Que la gente, no por la edad, deja de poder hacer cosas. Eso es lo bonito. Mira, vamos a hacer una preguntita de la gente que he visto por aquí, ¿no? Dale, dale. Porque dicen, si todos los... Esto también tenemos apuntado a nosotros. ¿Veis que es la siguiente pregunta? Bueno, pues, mira. Ya está, ya no la hago. Ya está. José, María José pregunta si todos los viajes están enfocados a fotografía de paisaje. Y si organizáis también salidas de foto de calle, ¿no? Bueno, la contesto yo, si queréis. La verdad es que el paisaje, a mí es lo que más me gusta, ¿no? El paisaje, la fotografía de paisaje. Pero me encanta el retrato, me encanta, incluso, bueno, paisaje urbano. Y, no, tenemos viajes un poquitín, pues, con todo tipo de fotografía, ¿no? Hay algunos en los que, o en muchos de ellos, se combinan varios tipos de fotografía dentro del mismo viaje. Por ejemplo, si me ocurre la DAC en el norte de India, el pequeño Tíbet que también se llama, que tiene unos paisajes, pues, increíbles, ya que está situado entre los Himalayas y el Karakorum, ¿no? O sea, la zona es más espectacular, casi imposible. Pero a la vez, pues, está muy, muy, muy centrado en el retrato, ¿no? En la fotografía social, en la arquitectura también, porque se visitan muchos monasterios budistas. Se busca también mucho detalle, ¿no? Dentro de los propios monasterios. Y, bueno, me parece que dentro de la pregunta ponía algo así como que... O la rosa. O la rosa de calle. Sí, o la rosa de calle, tú. Sí, también, bueno... Sí, en destinos como Myanmar, ¿no? O igual países así que a los occidentales nos llaman más la atención. Sí. Son más dados hacer eso, fotografía de viaje, ir a mercados, a cosas así. Y tipo India también, ¿no? India, Japón incluso. Japón. Pues, eso, como digo, que a los occidentales, pues, como que no es más exótico para nosotros y pide más ese tipo de fotografía, ¿no? Fuera parte de que haya también paisaje en esos estilos. Sí, sí, voy a mirar, por ejemplo, la fauna. Sí, claro, también. Sí, bueno, es que es como, por ejemplo, Canadá, de fin, o como, hombre, igual, Alaska también tienes mucha fauna también para fotografiar. En Capchaca puede ser de muchos osos. Entonces, al final, Japón, por ejemplo, que tiene una combinación, sobre todo, de fotografía de paisaje urbano y también social, como decía Luis. Y, bueno, al final hay muchos viajes que son combinados, no solo puramente de paisaje. Sí, en resumen, hacéis de todo. Sobre todo lo que se puede, si combináis de todo. Que lo dice el destino un poco al final, yo creo. Y muchas veces, por ejemplo, en un viaje en el que hay fauna, pues, sí, los mejores horarios para los animales suelen ser el amanecer al atardecer. Normalmente, si vas a un destino de naturaleza, pues, lo empleas en paisaje, no puramente dicho. Pero, bueno, si lo sabes buscar, incluso a otras horas, si vas a puntos concretos, ya conoces mi destino, es muy posible que termines encontrando. Bueno, pues, se me ocurre, yo qué sé, en Canadá mismamente hay zonas en las que es muy fácil ver ciervos a cualquier hora del día, alces, osos, en función de la época del año que vayas, es más complicado. Nosotros los vemos hacer en otoño porque ya empiezan las nevadas y, bueno, es cuando más bonito está, a mi juicio. Los osos es más difícil verlos, ¿no? Pero los ciervos y los alces en todos los viajes los ves, ¿no? E incluso a casi cualquier hora del día. Entonces, bueno, en esas horas en las que las luces no son tan espectaculares, no tienes esos colores que buscas al amanecer y al atardecer, ¿no? Bueno, no tienes por qué dejar de sacar fotos, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. En días nublados puedes buscar, pues, la luz de un cañón, ¿no? O puedes entrar en un bosque, pero incluso en cualquier otro momento, pues, puedes hacer unos kilómetros en una carretera en la que se suelen ver animales y dedicarte a buscar la fauna para fotografiar, ¿no? O sea, siempre hay opciones, siempre hay algo que hacer. Otra preguntita que tenía yo por ahí. ¿Cómo se organiza, por ejemplo, un viaje al Ártico? Para que la gente se haga una idea de en qué consiste un viaje. ¿Islandia, Lofoten, Antártida? Bueno, yo creo que Islandia y Lofoten, aunque son viajes al Ártico, son distintos, ¿no? Islandia, por ejemplo, tiene muchísimo más despacimiento de coche, ya que al final le haces un recorrido por parte de la isla y las distancias son mucho más grandes. Entonces, tienes que andarte desplazando prácticamente a diario y digamos que es un viaje más incómodo, por ejemplo, puede ser Lofoten, ¿no? Que Lofoten, como es una zona relativamente pequeña, pero con muchísimos sitios para fotografiar, digamos que haces como una especie de lugar base o pueblo base desde donde te mueves a los sitios, ¿no? Y en ese sentido es bastante cómodo, ¿no? Sobre todo para por el tema de maletas, que si sacas las maletas del coche, volverlas a meter, los trípodes y todo eso. Entonces, yo creo que en ese sentido son distintos. Y luego, a nivel fotográfico, también me parecen distintos. O sea, aunque son zonas frías las dos, digamos que yo diría que Lofoten es más salvaje, bastante más salvaje que Islandia ahora mismo, ya que la poca población que hay son las típicas casitas que veis en las fotografías y luego el resto es prácticamente terreno salvaje, montaña, muchísimo más montaños yo creo que Islandia, que suele ser bastante más plano. Y, bueno, si queréis añadir algo más. No, bueno, básicamente son viajes que ya estableces siempre más o menos los periodos en los que los haces, pues, bueno, buscando un poquitín las épocas del año con mayores posibilidades de ver las auroras, ¿no? Que dentro de las condiciones, haciéndolos en invierno, ¿no? O en época de frío, que dentro de las condiciones duras, bueno, intentas que no sean los momentos con condiciones más duras o más posibilidades de condiciones duras que puedan conllevar perder días del viaje, ¿no? Y, bueno, pues, son de los viajes que mejor tienes que tener preparados y mejor conocer, pues, bueno. Hay muchos factores incluso que en el último… La tipatología. Eso es, te sale un temporal de viento que te avisan 4 o 5 días antes. Claro, tú no puedes cancelar el viaje, pero igual sí que tienes que cancelar o cambiar parte de la ruta porque vas a tener que estar un día en el hotel. Igual un día que tenías que hacer 4 horas de coche, te toca quedarte en el hotel. Con lo cual, pues, bueno. Conlleva muchos cambios y tienes que estar preparado para ello. Tienes que saber y estar preparado para, pues, hacer todos estos cambios sobre la marcha sin perder tiempo y, bueno. O sea, que podéis, entre comillas, improvisar una localización dependiendo un poco de la climatología. Me refiero, si un sitio que tenéis previsto, dan un temporal que no hay quien salga del hotel y podéis cambiar a dormir en otra localización que dan mejor tiempo, os movéis para que no se pierda el día. Bueno, depende de eso. Sí se puede. Bueno, depende de si hablamos de Islandia o hablamos de lojote, claro. No, o que un día tengas que volver al día siguiente o dos días a lo que termine el viaje y que te anuncie un temporal de nieve y que probablemente las carreteras estén cortadas, ¿no? Pues, a veces tienes que plantear al grupo, bueno, ocurre esto, quizás sea mejor replanear el viaje, no se ha pasado en alguna ocasión. Porque si no, corremos el riesgo de quedarnos aquí atrapados, ¿no? O que venga un temporal de viento y no puedas llegar al destino que tenías pensado al día siguiente, que tengas que quedar un día más donde estás. Bueno, ese tipo de situaciones con cierta frecuencia serán en destinos de los que estamos hablando, ¿no? Al final, pues, la climatología es dura y tú estás ahí en medio del meollo y estás expuesto a ello. Y, por supuesto, aunque decíamos antes que la fotografía es siempre la finalidad del viaje, eso no puede hacer que te olvides de la seguridad, ¿no? Y, bueno, siempre tienes que tener en cuenta cómo son las circunstancias y que lo más importante, por supuesto, es siempre la seguridad, ¿no? E intentar minimizar los riesgos dentro de que la seguridad... Sí, primero la seguridad y después también hay que tener un poquito de flexibilidad, ¿no? Porque a veces igual tenemos planificado una localización para un sitio, como dices, Sergio, nos va a caer un temporal o se va a poner muy complicado, no vale la pena igual le resgasa, quedarse bloqueados en algún lado y hacer otra localización un poquito más cercana, que nos quede más cerca de donde estamos y aprovecharla, hacerla y no arriesgarnos a no poder volver al hotel y tener que irnos a otro lado. Entonces, siempre es mejor tener un poquito de flexibilidad en ese sentido. Sí, la flexibilidad, bueno, a ver, los viajes tipo a Islandia en los que estás, pues, un día o dos días y te marchas a otra zona, ¿no? A veces es más complicado porque solo tienes una oportunidad para una localización. Pero, por ejemplo, en Los Otten, por ejemplo, bueno, incluso a la Dac, en Canadá, sin duda, hay veces que te quedas en una misma zona cuatro o cinco días, ¿no? Tú tienes un programa más o menos inicial de viaje en el que te gustaría hacer el amanecer del primer día en un sitio, el atardecer de ese mismo día en otro, el del segundo día en otra localización, pero a veces llega la tarde y dice, bueno, justo donde vamos a ir, el cielo está plano, no hay nubes y, sin embargo, en otra área en la que vas a ir mañana, ves que hay nubes y que puede dar juego y que quizás cojan con las nubes y dices, bueno, vamos a cambiar. El atardecer de hoy le hacemos en el lugar de mañana y el que íbamos a hacer hoy le atrasamos para mañana. Esa flexibilidad, ese, tiene que ser un poquitín, cuando tienes esa suerte de estar varios días en la misma zona, ¿no? Tienes que decidirlo todo también a tiempo real, ¿no? Pues lo que tienes que aprovechar, ¿no? No vas a ir, digamos, simplemente a cumplir un guión, ¿no? De, bueno, como hoy dijimos que íbamos a estar aquí, estamos aquí y ya está. Y si queda bien, bien y si no, no. Lo que te gusta es intentar maximizar las posibilidades y, bueno, si tienes que ir haciendo... Otra pregunta que se me está ocurriendo a mí ahora, ¿la gente que viaja con vosotros de antemano sabe lo que va a haber o lo que le vais a ofrecer más bien? ¿En qué sitios? Lo que, pues mira, aquí vamos a hacer un amanecer o un atardecer o aquí vamos a intentar buscar auroras o aquí vamos a hacer, lo que sé, una playa. Eso ya lo saben de antemano. Sí, los itinerarios están siempre marcados en la página web de nuestros viajes, ¿no? Aunque también, precisamente, por esta apertura, ¿no? A flexibilizar todo, pues también se recogen dentro de las condiciones siempre que nosotros al final nos reservamos el derecho a ir variándolo, no por quitarnos trabajo, por dejar de hacer cosas, ¿no? No, es lo contrario. Por buscar maximizar las condiciones de fotografía, ¿no? Intentar ir en los mejores momentos a cada foto, ¿no? Pero, bueno, sí que tienes, digamos, un recorrido base, un itinerario base y con la gente cada vez que reserva un viaje, pues bueno, tanto antes como muchas veces después de esa reserva, pues vas viendo los sitios que vas a ver, ¿no? Sigues en contacto con ellos, les cuentas un poquitín, les enseñas fotos de esas localizaciones, ¿no? Sí, la gente más o menos siempre tiene un poco de idea a los sitios que van. Esto nos espera, a ver, estoy leyendo preguntas por aquí porque van tan rápido que no me da tiempo. Se está comentando mucho la gente. Sí, sí, ya lo estoy viendo. Es que como tengo con las dos pantallas no me da tiempo a ir a hablar. Mira, bueno, esta creo que la has comentado más o menos, o no, esta de Rafa, por ejemplo. Quizás, ya se comentó, pero me gustaría conocer las diferencias fotográficas de viajar a una localización, en este caso veo que es Islandia, en una época del año o en otra, julio o noviembre. Esa es buena. Nada más este destino que es bonito en cualquier época del año porque, de hecho, nosotros lo hacemos tanto en noviembre precisamente como en julio, te ofrece condiciones muy distintas. En noviembre uno de los alicientes, de los mayores alicientes para Islandia es el tema de las auroras coreales, ¿no? Y en noviembre es un muy buen mes para ello, mientras que en julio no es imposible verlas porque a la latitud en la que está no oscurece todo durante las noches y por mucha actividad que haya solar, al no oscurecer no se va a ver nunca la rueda boreal en ese mes del año, en julio, ¿no? Sin embargo, tiene otras ventajas el viajar en julio, ¿no? Como puede ser precisamente ese hecho de que haya tanta luz en verano que está sacando fotos pues 20 horas al día si quieres, ¿no? El último viaje que hemos hecho el año pasado en finales de julio y principios de julio bueno, fue duro en ese sentido porque todos los días terminábamos a las 12 o a la 1 y hubo algún día de condiciones buenas que enlazamos a anochecer que era a las 11 y media, 12 sin que oscureciese del todo hasta el amanecer que era a las 2 y media, 3 de la mañana, ¿no? Entonces, ibas a dormir a las 4, ¿no? A ti no se va a dormir, se va a hacer fotos. Sí, yo creo que además el cerebro también sobre todo en los primeros días ese hecho de ausencia de oscuridad total hacía que no te, que no tuvieras sueño, ¿no? Pero claro, cuando ya llevabas 5 días del viaje el cansancio te lleva. Era duro, sobre todo, imagino para mí, ¿no? Por ser el que conducía, ¿no? Era un poco más complicado. Pero bueno. Otra pregunta, vamos a meter un poco de preguntas porque es que me he despistado y ahí la tira. Una pregunta que te hace José Manuel Marcos. ¿Un acompañante que no es fotógrafo puede disfrutar de un viaje turístico? Pues es además un caso que se nos da con mucha frecuencia. Sí, es a menudo. No te voy a decir en todos los viajes pero probablemente en el 50% de los viajes tenemos algún acompañante de un fotógrafo. Yo siempre me encargo de explicarles bien cuando, a los clientes, cuando nos preguntan por esta cuestión que al final, pues yo creo que se puede disfrutar incluso más que un viaje convencional porque tú vas a un viaje turístico o aunque sea por tu cuenta, me da igual. A cualquier localización en la que vas normalmente vas a una hora normal, no la vas a ver con una luz especial y claro, si a ti te llevan a ver un amanecer a un lago espectacular o a un glaciar con una luz o en busca de una luz bonita, a esa hora las condiciones van a hacer que lo que veas, aunque no saques fotos, lo que veas te va a gustar más que si vas a las 12 del mediodía. Indudablemente hoy en día el que no saca fotos de esta forma en la que dejamos nosotros con su equipo, con su trípode, con sus filtros, saca fotos con su cámara compacta o sobre todo hoy en día con el móvil. Al final, quien más quien menos saca fotos. Lo importante es saber a lo que se va y que va a tocar madrugar, que va a tocar trasnochar. En algunas ocasiones si alguien no quiere madrugar se puede quedar, pero en otras ocasiones igual cambias de localización, cambias de hotel y haces el amanecer a 50 o 100 kilómetros donde has dormido con lo cual no puedes dejar a nadie. En ese sentido, si se puede flexibilizar y alguien se le puede dar la oportunidad de descansar un día, pues veré. Sí, en ese sentido también son viajes más intensos porque al final igual en un viaje turístico normal no estás tanto tiempo igual viendo cosas, yendo a un sitio, a otro. Yo creo que en ese sentido son mucho más intensos porque al final siempre estamos al pie del cañón intentando aprovechar al máximo el tiempo que tenemos para hacer fotografías. También lo que tienen que tener en cuenta la gente que viene digamos o acompañando a alguien o más a nivel turístico que en muchos sitios que vamos a estar bastante tiempo haciendo fotos, que no piensen que igual vais a llegar a un sitio e irse inmediatamente. Yo creo que es el problema. El único problema, digamos. Depende mucho de la persona. Yo tengo, por ejemplo, a mi mujer sé que si la llevo a hacer fotos a un viaje fotográfico exclusivo vuelvo solo, eso lo tengo muy claro, porque no aguanta pues una hora esperando a una luz a que tal, a que cual, a que salga una aurora no sale, pero sin embargo luego tengo otros, unos amigos de la universidad que están locos por ir a Islandia, no hacen fotos pero es que les da igual, no importa el horario, no importa que tengan que esperar tres horas a que salga una aurora, solo quieren verla. Entonces yo creo que depende un poco de la persona. Sí, y explicarlo muy claro, lo que no puedes hacer es que vaya una pareja, que vaya un matrimonio, que ella o ella saquen fotos y la otra parte no y que no sepan lo que se van a encontrar, ¿no? Porque bueno, obviamente pues terminaría fastidiando el viaje a la persona que no saca fotos, ¿no? Pues sabiendo a lo que se va, normalmente es que no hay ningún problema. Yo me acuerdo, por ejemplo, el último viaje que hemos hecho a Canadá el año pasado, en el segundo grupo que tuvimos, había una chica, un matrimonio, en el cual la chica no sacaba fotos y el amanecer más duro que tuvimos, que fueron 24 grados bajo cero, que fue tela, desechación térmica era algo menor todavía. Con la Rebeca arreglados. La chica estaba sin, bueno, nos sacaba una foto con el móvil, pero estuvo ahí fuera, yo pensé que no iba a venir, cuando ya traeríamos esa candidatura de la conciencia, y vino y estuvo con nosotros, o sea, no se metió en el coche, estuvimos en el lago Luis y las condiciones eran duras, allí estuvo, yo creo que depende de la persona. Bueno, lo importante es saber y explicar a la gente, claro, lo que no puedes es hacer a la gente con que vayan dos personas y decirle, sí, sí, no te preocupes, que bien, en vez de uno, vienen dos, o sea, hay que ser serio, hay que ser honesto y bueno, y como decíamos antes, la finalidad es que la gente que vaya, que disfrute, que bueno, y que vuelva a casa del mercado. Entonces, obviamente, tiene que haber transparencia siempre y tiene que haber información y que cada uno sepa muy bien a lo que se va, ¿no? Normalmente, si la gente ya lo sabe, ya va con la actitud de esperar, de tener paciencia y de disfrutar el sitio igualmente, ¿no? Al final, si vas prevenido, ya vas con la vida. Lo que se va, en principio, no debería haber ningún problema. A eso me refiero, teniendo la información y hablando las cosas claras, que muchas veces, bueno, a ver, yo cuando viajaba con mi mujer antes de dedicarme a esto, siempre había dejado conmigo, yo sacaba fotos, hacía amaneceres, igual amanecer me iba, más veces yo solo, y luego la iba a recoger, pero por las tardes, a las ataluceres, incluso por la noche, ella me acompañaba siempre y ella no sacaba fotos o casi nunca, ¿no? Y bueno, me aguantaba estoicamente y bueno, que es de agradecer, ¿no? Y bueno, a veces también, compartir con tu pareja una pasión, ¿no? Y sobre todo, cuando estás en un viaje, bueno, también se disfruta, no por no estar haciendo fotos se deja disfrutar, ¿no? Pero ellas tienen mérito, hay menuda paciencia que tienen con nosotros. La que lo hace, como ha sido el caso de la mía, siempre se la agradece. Mi pareja, exactamente lo mismo, siempre que vamos de viaje, a los dos nos encanta el senderismo y muchas veces me acompaña a hacer fotos, incluso se tiene quedado dormir en tienda de campaña, en sitios bastante recónditos, simplemente por la pasión mía de la fotografía y aguantar ahí toda la noche con frío, con, bueno, digamos, un sitio que puede llegar a ser peligroso incluso y aguantar ahí estoicamente y sin rechistar y disfrutarlo incluso, aunque ella, si no fuera por mí, no lo haría. Está claro que las arrastramos. Más preguntas que tiene la gente. A ver, Jesús Cortés, ¿qué viaje de los que realizan consideran más extremo en cuanto a clima? Frío. Bueno, tú ya has estado en alguno de ellos. Que ya hay que anotarse que quiere frío. Viendo que la gente pide a gritos a Antártida. Sí, bueno, también ha estado en Antártida, Jesús, entonces, ha estado en Canadá también en época fría, aunque no tan fría como la que hacemos nosotros. Mira, Marlene dice que también quiere Antártica, bueno, habrá que hablar, habrá que prepararlo, ya estamos en ello, Tú repites, Jesús, bueno, los viajes duros, pues, lo que hablamos, Lofoten, Islandia, Canadá en la época en la que lo hacemos, Antártida, que es un proyecto que está ahí en mente, se va a hacer también, aunque bueno, también el tipo de viaje que se hace en Antártida es distinto. Hacemos en Lofoten, en Islandia, que estás bajo la nieve, con el viento, ¿no? Bueno, es un viaje marido. Yo, en condiciones de frío, donde más frío pasado ha sido en Canadá el año pasado, aunque también es cierto que no hay tanto viento como puede haber en Lofoten, en Islandia, y el viento también frío, bueno, es a veces complicado y es bastante duro. Pero bueno, ese tipo de viajes en general. Aquí también preguntan si Nueva Zelanda será de otro destino. Sí, Nueva Zelanda está previsto ya para el inicio de lo que antes. Ya lo teníamos en mente hace tiempo y bueno, en el último viaje a Lofoten precisamente, varios de los clientes empezaron a picar con Nueva Zelanda y aquí en Nueva Zelanda y bueno, ya salió un grupo de cinco o seis. Ya es oficial que se va a hacer Nueva Zelanda. Lo estaba comentando ya por ahí también. Después de cómo están las cosas hoy en día, si se puede, se hará Nueva Zelanda. Además, tanto Julio como Luis lo conocen, han estado allí y es un viaje que ya teníamos antes de preparar hace tiempo y bueno, ahora que encima nos lo está pidiendo la gente, pues a por ello. Pues nada. Una pregunta muy interesante, mira, de José. ¿Cuando salen al viaje destinan algún tiempo a detalles técnicos de las fotografías y a revisión del material fotográfico realizado? Muy buenas, José. Pues bueno, en el terreno obviamente, ¿me puedes poner otra vez la pregunta, por favor? Sí, 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 aquí. ¿Tenía dos partes? Vale. Sí, obviamente los aspectos técnicos de la fotografía un poco como decíamos antes, ¿no? Entra dentro de ese concepto que a nosotros nos gusta que es la atención personalizada a todos los niveles, ¿no? Y el principal es la instrucción, ¿no? Y tratar de que la persona, no importa si no hayan usado filtros en la vida o si tienen muchísima experiencia, ¿no? Tienes que intentar ayudar a cada persona en lo que necesita. Hay gente que con cuatro directrices ya funciona de maravilla, ¿no? Y, bueno, básicamente te dedicas a dar ideas de composición y hay gente, bueno, yo he tenido gente en viajes a los que les tienes, y Julio también, que les tienes que enseñar a usar su cámara desde cero porque se han comprado la cámara para el viaje, ¿no? Entonces, la ayuda técnica está siempre en el viaje. Y el tema... Al final te repartes un poco, ¿no? O sea, como la gente que, digamos, ya está más rodada y a esa gente también a él suele gustar hacer fotos más un poquito a su aire, te centras un poquito más en la gente que está un poquito más verde, que necesita más ayuda y que igual le tienes que echar un cabo para, sobre todo, al principio del viaje. Después, lo que hemos ido notando es que conforme avanza el viaje y según le vas enseñando, gente que ha venido sin saber hacer una foto, que se ha comprado la cámara para el viaje, termina haciendo fotos por ella misma perfectamente y fotos muy buenas. Entonces, eso también nos lleva a satisfacción porque al final ya no es solo que ha visto el sitio, que ha hecho fotos, sino que se ha llevado también un aprendizaje a nivel fotográfico y que ha aprendido un montón. Entonces, eso también es un plus que estamos dando. O gente que incluso ha acudido al viaje con cámaras prestadas. En noviembre nos pasó en el viaje que hiciste para Islandia. Me ha pasado más ocasiones. Bueno, Gerardo, que vino a los foten con nosotros, también vino la primera vez con una cámara prestada y luego, bueno, le engancha, ¿no? Ayudas un poquitín, contribuís a que le pique del todo ya el gusanillo. Le pique al gusanillo. Para mí es una satisfacción, o sea, ver que hay una persona, lo que hablamos antes, le transmites la pasión por el destino, pero luego también por esta afición, ¿no? Que es tan bonita. Y termina, pues eso, picándose y se terminan comprando un buen equipo, terminan aprendiendo, ves que evolucionan un montonazo. Es muy bonito. Yo creo que es un tipo de viajes que va combinado la fotografía con lo que es la aventura del viaje en sí. Porque te puedes traer, sabiendo hacer fotos o defendiéndote, no da falta saber, te traes un recuerdo del viaje que de otra manera solo lo tendrías en tu cabeza. Indudablemente. Yo creo que mucha gente que se engancha a la fotografía de paisaje ha venido motivada por algún viaje que ha hecho en algún momento y que igual no ha quedado satisfecha con sus fotos o no ha sabido explotarlo de la forma en la que quería. y a raíz de eso se pica para aprender fotografía, para hacer más viajes ya exclusivamente fotográficos y bueno, ese fue mi caso. Por ejemplo, yo empecé la fotografía a raíz de un viaje. Como fue un desastre las fotografías, dije yo, bueno, voy a aprender un poco y así lo próximo que haga ya puedo llevarme un recuerdo y como el que yo quería de ese viaje. Entonces yo creo que es algo bastante común en este mundillo. ¿Tú, Luis, cómo empezaste? ¿A la fotografía? Sí. Pues también desde muy joven y empecé lo mismo con fotografía analógica y de retrato, sobre todo, y en blanco y negro. Pero bueno, ha sido siempre... ¿Qué digo? 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 Sí, 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 sí. Lo que pasa que, bueno, repito otra vez lo mismo, que a mí lo que me llamaba la atención siempre era capturar eso, a personas, a situaciones más cotidianas igual, no tanto de paisaje, pero el paisaje me vino más tarde, que también lo hago, pero bueno, lo mío era eso, fotografía, no fotografía de estudio, que eso también no me motiva, pero sí fotografía de retrato y fotografía social. Y bueno, pues poco a poco eso fui evolucionando, luego ya tuve mi primera cámara reflex, y bueno, pues como un poco como todos, te va picando, vas cada vez adquiriendo más material y demás y al final pues acabas dejándote todos tus ahorros en esta edición. Yo recuerdo... entre 16 y 17. Por ahí, sí. Te acompañaba un curso de fotografía aquí en un centro cultural de la Universidad. Es verdad, es verdad. Y fotografía analógica, obviamente, todavía cuando... Aprendí a revelar y todo, que ahora no sabría ni cómo se hace, pero aprendí a revelar fotos. Lo que evoluciona es con cuatro días. Si no estás actualizado, enseguida te adelanta por todas partes. Bueno, ya aprovechando que he hablado, lo siento mucho, pero yo me voy a tener que marchar. Y trabajo manda. Eso es. Un saludo a todos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Vamos con más preguntas. Mira, tiene una interesante, Héctor. Dice, os habéis encontrado en el mismo viaje con diferente nivel cero en manejo de cámara y otros con muy bien nivel. ¿Cómo se puede... ¿Cómo puedes complicar el viaje y manejar clientes con nivel tan dispar? Bueno, es un poco el pan nuestro, la verdad, sí. En casi todos los viajes tienes clientes con mucha disparidad de nivel, como decíamos. antes, ¿no? Eso también, casi, casi que prefiero eso que no que toda la gente tenga un nivel más básico porque lo que nos encontramos normalmente con la gente que tiene ya un nivel bastante bueno es que, bueno, tú le puedes dar alguna idea, pero se saben manejar, saben preparar su equipo, salen todos los aspectos técnicos a la hora de conseguir la foto soñada, saben si tienen que hacer un marketing, saben cómo enfocar. Es decir, que lo que quieren básicamente es que les lleves al sitio, que tú controles dónde hay que ir y cuándo hay que ir y muchas veces la gente te lo dice, ah, no, no, yo me voy por aquí, me voy a investigar un poco y siempre que estén cerca, que tú les puedas tener más o menos controlado. Entonces, esa gente, básicamente, casi siempre lo que busca es aprovechar ellos el tiempo de la foto y, sin embargo, tú tienes de ese modo más tiempo para dedicar a los que tienen un nivel más sencillo. Es un poquito lo que comentábamos antes, que, bueno, esa gente que ya tiene un poquito más de rodaje le puedes, ya digo, llevar al sitio y darle igual alguna idea de composición o, mira, yo haría esta fotografía o, mira, tienes este encuadre que al conocer el lugar, nosotros ya tenemos igual muchos encuadres vistos de otros viajes y ya los conocemos y, si no, igual no comentas, no puede pasar por alto, ¿no? Y de esa forma también podemos dedicarnos un poquito más a la gente que está igual con menos nivel y ayudarle un poquito, que aprendan a manejar su cámara. Muchas veces, es lo que decía antes, se compran la cámara para el viaje y vienen con nivel prácticamente cero y que, bueno, y que a lo largo del viaje al final es como, es un aprendizaje casi 24 horas al día, ¿no?, durante el viaje y terminas haciendo fotos. Al final, si haces, quién más o quién menos termina haciendo fotos y que al final es lo importante también, ¿no? O sea, que asesoráis en cuanto al equipo, me refiero, pues si hace falta filtros o eso, les prevenís antes de ir, por ejemplo. Sí. Sí. En cada viaje, bueno, tienes, obviamente, lo primero que mandas a la gente, pues es un listado personalizado para cada viaje del equipo que se necesita, ¿no? Ya no a nivel fotográfico que también, sino ropa también, me imagino, según el clima. Sí, lo que hablábamos antes, ¿no? Pues en ese tipo de viajes, sobre todo que hay veces que te viene gente, pues de otros climas, pues como puede ser Sudamérica, que si te vienen a Islandia en febrero, cuando salen de casa están en verano, ¿no? Ellos. Ya. Y al llegar aquí, el cambio es un poco drástico. No han visto nunca la nieve, no han estado nunca abajo cero, ¿no? Entonces, es muy importante que les comentes muy claramente lo que tienen que llevar, ¿no? Incluso lo que terminas es mandándoles ennaces de cosas concretas, ¿no? Dentro de lo que ellos se quieran. Y para que quieran ropa o botas o calzado, lo que sea así. Y a nivel fotográfico lo mismo. Mucha gente te lo pregunta, oye, pues yo no tengo filtros, pero me gustaría comprar estos para el viaje. O bueno, me gustaría comprar un angular para el viaje porque todavía no tengo. O un tele, bueno. Y un poquitín también, pues obviamente tú les intentas ayudar, ¿no? Para que aprovechen ese viaje al máximo. Mira, Xavi, por ejemplo, nos comenta aquí que lo foten es un buen viaje para hacer de acompañante. Tienes razón porque es un paisaje que no hay mucho desplazamiento de coche y en caso de que alguien quiera quedarse, pues se puede quedar en el apartamento. Es buen sitio. Sí, es más sencillo que Islandia, por ejemplo. Acompañante, ¿no? Porque al final de Irlandia, si estás 8 o 9 días como vamos nosotros normalmente para hacer la costa sur y el oeste, ¿no? Haces mucho coche en esos días. En el Ofotén todo lo contrario. Entonces, bueno, pues es duro un viaje en el que haces tanto coche y si al final no es para sacar las fotos, pues se te puede hacer más pesado. Ya, es un poco de mucho coche. La verdad, que Islandia es de mucho coche. Pero bueno, es lo que tiene para verlo todo. Sí, no todo el mundo puede ir 15 días, ¿no? Entonces, pues al final tienes que... Aprovechar el tiempo lo más que se pueda. Eso es. Aquí hay alguien que ya subraya un poquito lo que estábamos comentando antes, ¿no? Julián, ¿no? Que dice, la gran diferencia de viajes que organiza Sergio es que el trato es tan personalizado que se desvive por todos los miembros del grupo que estén bien, ¿no? Disfruten la experiencia del viaje diferente y que buen seguro. Si solo fuera turístico no se tendrían las satisfacciones que nos llevamos de vuelta. Yo creo que Sergio lo ha dejado claro durante toda, digamos, esta intervención, que esto es un viaje lo más personalizado posible donde siempre intentamos conseguir los mejores resultados y que la gente quede contenta. Luego preguntaré a clientes que sé que hay muchos por aquí hoy y veo que hay gente comentando. Hay mucha gente comentando y dando... Luego les haremos entrar al directo y por lo menos ellos que comenten su experiencia en los viajes. Julián es recurrente, es un muy buen cliente y además ha estado en el último en Islambia que nos ha pillado pues con todo... Ahora nos contarás un poco la historia de ese viaje. Ha sido un poquitín con cosa. Un poco caótico, sí. ¿Qué destinos son los que más hacéis? O los que más os solicita la gente, vamos. Bueno, los que más hacemos que es de forma anual y en algunas ocasiones más de una vez al año son Islandia y Canadá, ¿no? Islandia... Fundamentalmente Islandia. Islandia se llega a hacer ahora mismo tres veces al año. Sobre febrero, noviembre y también en verano. Se hacen tres ediciones, nuevamente. Y además, en función de la demanda es bastante común que sobre todo los viajes de invierno o de época de frío, ¿no? Se haga más de un grupo seguido porque, bueno, pues es cuando más demanda tenemos para... Fundamentalmente por intentar fotografiar auroras, ¿no? Y paisajes invernales. ¿En Islandia, por ejemplo, vais más o menos siempre a la misma localización o depende de los años variáis las localizaciones? A veces se varía, ¿no? A veces se incluyen localizaciones nuevas, pero sí que es un viaje hasta ahora siempre ha sido bastante similar de unas ediciones al otro. A mí me gusta en cada viaje si se puede incluir alguna cosa, ¿no? Hay igual en una edición en la que no puedes llegar a una cascada por lo que sea y en otra pues vas a una que no vas normalmente, ¿no? Pero es bastante similar. Sí que es cierto que en ocasiones los viajes lo que haces es ir varios días antes o quedarte unos días después aunque ya conozcas el destino para intentar pues hacer prospección de otras zonas cercanas en el destino, ¿no? De manera que al año siguiente o la edición siguiente cuando haces el viaje le puedes variar un poco o puedes ofrecer esa extensión a los clientes, ¿no? O incluso un viaje independiente. Te iba a preguntar yo también aparte viajes independientes ¿hacéis viajes privados? Yo que sé alguna persona que diga mira, yo prefiero ir a mi bola yo solo que lo tenga para mí el guía y que me lleve aquí aquí y aquí. Sí, ese es un servicio que como tú dices se puede ofrecer a una persona a una pareja pero luego tiene mucha salida porque al final todos los años salen unos cuantos sobre todo para grupos bien grupos de amigos O una familia yo te hablo privados o una familia de cuatro o cinco A principios de año hemos tenido una familia en Islandia de cinco personas o haciéndoles un viaje privado a ellos y luego asociaciones o grupos de amigos todos los años se hacen por lo menos un par de viajes de este tipo Bueno, hay gente que prefiere hacerlo un poco más cerrado solo para ellos o que no se pueden adecuar a las fechas en las que tú tienes el destino previsto Y adecuas tú las fechas a ellos Sí, siempre que se puede les creamos un viaje y si no soy yo pues que sea otro de los compañeros pero que podamos viajar todos siempre que sea compatible con otras fechas y con otros viajes pues sin problema Pero sí, sí es un servicio que además está empezando a funcionar para el año que viene ya hay alguno preparado por ejemplo a Islandia hay uno Alofo tenéis posible que haya otro Siempre y cuando esto se solucione ¿España es destino? Sí, España ya hemos hecho Que no sea todo fuera de España Bueno, además es que obviamente parece que es algo que se dice siempre pero es que es la verdad En España tenemos la suerte de tener tanto a nivel paisajístico como a nivel cultural un tono de destinos con un potencial enorme Y a nivel de arquitectura también Sin duda Puedes hacer varios viajes distintos sin salir de la península sin salir de España El año pasado hicimos uno por el norte de España que teníamos previsto hacer ahora para mayo pero bueno que obviamente hemos tenido que cancelar que es un viaje por todo lo que es la costa cantábrica haciendo parte del País Vasco parte de Cantabria que es lo que yo resido además y parte de Asturias Y da para un viaje de ocho días bastante completo bueno se podría hacer uno del doble de tiempo Sí, te voy a decir yo Sí, al final la gran joya de España a nivel paisajístico es la zona norte la zona de la costa cantábrica hasta los Pirineos todo por ahí pero tampoco podemos menos apreciar la zona sur porque es otro tipo de paisaje distinto pero también tiene un montón de fotos distintas zonas de Andalucía por ejemplo el Torcal de Antequera toda la costa del Mediterráneo también es espectacular hay un montón de viajes distintos que se pueden hacer y si puedes hacer un viaje simplemente simplemente sí, por ejemplo también o simplemente a nivel de arquitectura puedes visitar Toledo las ciudades patrimonio hay un montón de viajes que se pueden hacer aquí y cada vez España se está convirtiendo en más destino turístico extranjero y a nivel fotográfico yo este año en Galicia que no suele ser un destino digamos top a nivel de viajes fotográficos no suele venir mucha gente yo este año me he encontrado con dos tours fotográficos extranjeros haciendo fotos al lado de mi casa entonces al final y además fotógrafos total concretamente uno de ellos era Fabian Tenore que es un fotógrafo muy conocido y bueno el viaje estaba lleno o sea eso demuestra un poquito el interés de la gente de fuera por nuestro país es que no está tan explotado pero tiene posibilidades enormes una pregunta que tenía yo para Sergio ¿quiénes son los guías que trabajan con la empresa y qué buscas tú en ellos? bueno pues ya habéis conocido un poquito quienes somos gran parte del equipo ¿no? falta un chico también que ha estado colaborando con nosotros que sigue colaborando con nosotros que es Eduardo Eduardo Fuster y luego tenemos algún colaborador también puntual ¿no? para viajes en algunos destinos pues tienes fotógrafos locales o guías incluso locales ¿no? cuando es necesario pero bueno un poco el equipo es eso es nosotros tres más Edu y lo que se busca en ellos pues es claro bueno aparte de gente que sepa pues un poquitín transmitir un poco lo que hablamos antes ¿no? a nivel de la pasión por los destinos por ejemplo la fotografía pues que sean buenos instructores obviamente ¿no? y luego pues obviamente gente yo al final siempre creo que me lo ha demostrado la vida la experiencia en este negocio lo importante es que quien tengas cerca lo puedas considerar amigo si no es complicado y a veces incluso considerando a mi amigo pues puedes llevarte un chasco ¿no? lo importante es que te den la confianza de saber que yo si mañana tengo que mandar a Julio a un viaje que yo no voy o que yo no puedo ir lo va a hacer tanto mejor que yo ¿no? y vamos no voy a poner a poder poner en duda nada de lo que haga ni a cuestionar nada ¿no? bueno con Luis pues lo mismo lo conozco desde hace más de 20 años o gente como Eduardo pues que también hemos pasado bastante tiempo el residente Rusia pero bueno aunque no sea juntos pues hablando y en contacto y bueno es gente que al final sabes que te puede al final el trabajo confías en ellos sin más eso es básico eso es básico si una persona no tienes la confianza no no puede confiar al final que cuando tú compartes un trabajo donde pasas tanto tiempo al día o durante una semana entera o casi 24 horas con esa persona tiene que haber un trato de confianza ¿no? y ya no digo ya no digo solo amistad ¿no? que este es el caso ¿no? pero un trato de confianza o un trato de confianza entre ellos porque es como salen mejor las cosas que haya comunicación y también mejora un poquito también das otra impresión y otra 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 cara ¿no? a la gente ¿no? cuando ven que los guías se compenentran muy bien entre ellos que hay muy buen rollo es que al final yo creo que eso es básico bueno es que bueno tú ya lo sabes pero yo tanto a Luis como a Julio los cuento entre mis entre mis mejores amigos vamos no mis mejores amigos que decir bueno tengo tres dos de ellos son Luis y Julio lo mismo digo en todo ya está blanco y en botella hay una hay una pregunta que veo yo he visto hace un rato dime, dime bueno hablan de Tronso este año incluimos Tronso para el evento que hicimos por Noruega el año que viene si se puede hacer obviamente es un viaje que vamos a repetir la extensión de Tronso dentro del viaje de Lofoten no la veo si la has visto tú preguntaba por aquí también que me llamó la atención Sergio Pereira si lo encuentro que si teníamos previsto dentro de Canadá meter Yukon como como viaje sí Canadá que es de los viajes que más hacemos una de las previsiones que hay es en uno de esos viajes bien antes o bien después como contábamos antes yo quiero hacer un viaje personal con mi cuenta si viene algún otro compañero conmigo también hay un fotógrafo canadiense que nos ayuda allí viajar o bien solo con alguno de ellos a Yukon porque lo quiero incluir para la para cuando se pueda pero posiblemente si se pudiera el año que viene el año que viene sí me gusta sí porque es un destino súper interesante y que no está tan igual tan visita como las rocosas como la zona de Banff Yoho y Jasper sí Fernando Ponce la pregunta ¿cuál es la mejor época para ir a las rocosas? Pues bueno yo creo que de esos destinos como hablamos antes de Islandia que siempre que vas tiene algo pero yo he ido en épocas diferentes y me quedaría con precisamente es el motivo de hacerlo nosotros ahí me quedaría con con principios lo que aquí sería principios de otoño que ahí se puede decir que es principio de invierno finales de septiembre principios de octubre bueno en octubre en general es un buen mes incluso principios de noviembre también a mí es cuando más me gusta porque los lagos se empiezan a congelar puedes tener la suerte de visitar algunos destinos verles todavía sin nieve y a los tres o cuatro días que te haya caído una nevada y volver y encontrarte un paisaje totalmente distinto y fotografiar una misma localización bajo condiciones pues que no tiene nada que ver y a finales de septiembre todavía puedes pillar algo del del otoño incluso en algunas localizaciones a veces en algún viaje nos hemos encontrado el pico de color y bueno te da muchísimas te da muchísimas posibilidades a nivel paisajístico la verdad es cuando más me gusta hacerlo por esos motivos y las condiciones todavía tanto a nivel de carretera pues casi todo si vas a principios de octubre casi todo todavía está abierto el acceso a localizaciones ¿no? carreteras las condiciones no son meteorológicamente tan 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 duras bueno todavía te da te da las posibilidades de hacer casi todo ¿no? lo que más te gusta visitar en esos sitios me está preguntando Mabel y esto no sé si se refiere mira es difícil desde Argentina afrontar los costos de viajes en dólares o en euros además de las complicaciones para transferencias internacionales pero luego veo y cada día está más complicado claro y veo segunda parte dice en referencia a esto existe la posibilidad de tarifa especial para Latinoamérica como una suscripción a Photoshop bueno todo dependería del número de viajes que se hicieran ¿no? ¿por qué no? sí que es cierto que en Argentina donde tenemos bastantes problemas ahora ahora les han metido una tasa por la cual tienen que pagar creo que es un 30% de sobreprecio con respecto a cualquier viaje o servicio turístico de contrata en el extranjero ¿no? con lo cual si a mí me quieren contratar un viaje que cuesta 2.000 euros pues a ellos les sale 600 euros más y claro entiendo que es complicado ¿no? pero lo mismo si contratan si tienen que contratar en el vuelo ¿no? cada cosa que hagan le tienen que sumar un 30% y obviamente pues son viajes que ya tienen un precio que no es barato y de esta forma se complica se complica más si tienen una situación complicada y tenemos buenos clientes allí es una pena ¿hay en mente nuevos destinos para el futuro que no hayáis hecho nunca? sí la verdad es que hay bastantes bastantes cosas estamos seguros por ahí Antártica ha salido antes bueno el año que viene si todo esto que seguramente sí ya se calme ya tenemos previstos Patagonia y Nueva Zelanda que son viajes que todavía no habíamos lanzado nunca para el público ¿no? hay bastantes bastantes cosas Mongolia también sí lo que decías hay Mongolia Myanmar hay muchos destinos que tenemos lanzados algunos y que bueno que aún no ha habido oportunidad de que salgan y que bueno igual seguramente el año que viene puedan salir sí incluso a finales de este año que bueno yo espero que esto esté un poco calmado y todavía se pueda hacer ahora hablaremos un poco a ver qué opinamos sobre cómo volver si los viajes ahora para la DAC está mucha gente diciendo que va a la DAC y sabemos que el viaje que tenemos para la DAC es en agosto entonces la gente igual está preguntando si se va a poder viajar o no pero bueno esperamos en principio que sí supongo todo depende de como de las medidas que pongan cada país las limitaciones que pongan para volar para viajar para salir pues a ver sí el problema es que todavía no lo sabemos claro ese es el tema mira perspectiva relacionada a los viajes previstos para noviembre y diciembre pues Alfonso además es que está apuntado a dos viajes uno de noviembre y otro de diciembre yo creo que es la pregunta directamente pues la perspectiva bueno como hemos hablado la última vez es que se puedan hacer pero claro tampoco sabemos nada de nada yo quiero pensar que para noviembre que queda medio año más de medio año todo esto se puede hacer Canadá también lo tenemos previsto dos grupos para octubre al menos incluso un posible tercero pero dos de ellos ya confirmados que bueno yo quiero creer las perspectivas están en que se puedan hacer y de hecho lo que también te alivia un poco es que la gente los propios clientes yo he hablado más o menos con casi todos pues te exponen que ellos creen que se va a poder hacer y bueno y siguen transmitiendo la ilusión y las ganas o te siguen incluso preguntando o queriendo reservar gente todavía para viajes y la gente con tal de que no impongan una prohibición expresa de no viajar o simplemente de que dejen en recomendación que la gente tiene tantas ganas yo creo que igual de viajar yo creo que hasta mediados de agosto no creo que se pueda volar digo viajes de volar porque tendrán porque tendrán que preparar aeropuertos tendrán que preparar un millón de sitios para acondicionarnos a comunidades de gente acondicionarnos con mucha medida de seguridad controlados con el tema de temperaturas con si alguno ha pasado el coronavirus si no lo ha pasado habrá un millón de sanitaria o sea algo así y luego a lo mejor algún país por la razón que sea no permite la entrada a gente pues yo que sé de Europa por ejemplo por el tema de España e Italia que son los que más ahora hemos tenido o otros que les da igual los chocochenta mientras las condiciones que impongan ellos se cumplan o te obligan a hacer cuarentena a llegar con lo cual si tú vas a hacer un viaje de 15 días y te obligan hasta los 15 días es bastante complicado luego hay países que igual las condiciones están complicadas como por ejemplo en Estados Unidos actualmente las condiciones realmente están muy complicadas es el país que más está sufriendo la pandemia y es el país que primero quiere abrir sus fronteras y quiere normalizar el país por la propia política interna que tiene en este caso su presidente entonces va a depender un poco mucho del país de lo que deje de hacer una cosa es que quiere abrir el país para su funcionamiento y otras que permita entrar a extranjeros que a nosotros pues primero no se nos cortó la entrada y allí no tenían de entre comillas de aquella ellos no tenían nada sí porque Ignacio y yo teníamos un viaje a Estados Unidos justo antes de que bueno justo en el momento que se decretó el estado de la mayoría y no te negó el esta el viernes anterior nos había denegado el esta para poder viajar pero te digo que a lo mejor sí pretende abrir el estado americano pero para ellos no para los de fuera claro y como son variables que tampoco yo creo que ni los propios países lo tienen ahora mismo 100% no lo sabe nadie como van a hacerlo no queda más más que esperar nosotros lo que sí que hicimos en cuanto empezamos en esta situación y se decretó el estado de alarma nos pilló de viaje por cierto pues fue cancelar todo lo que teníamos en los próximos en los siguientes cuatro meses hasta 1 de julio hasta que empiece verano y obviamente en función de lo que pase en las próximas semanas pues se irá viendo si se puede hacer lo que hay a partir de entonces o no de momento lo bueno es que tanto la gente como nosotros pues nosotros somos positivos y esperamos que pueda haber soluciones y que se pueda hacer obviamente siempre primando la seguridad si se puede se puede y si no es seguro pues no se hará pero la propia la propia gente los propios clientes que están en esos viajes están siendo siempre pues partidarios de esperar y bueno tiene la misma ilusión en el viaje y en el ojalá que salga y en a ver si hay suerte y a ver si bueno pues queda esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y como es una cosa que día a día evoluciona y en función de las decisiones que se toman pues puede ir a mejor o a peor tenemos que esperar ¿no? como comentamos es que aquí no puede previsiones a largo plazo esto vamos ahí casi a semana y luego el tema el tema de yo creo el tema de costes de vuelos porque los vuelos sí que van a variar a lo mejor al contrario a lo mejor luego es más barato es para que la gente se mueva pero yo creo que el tema de meter 200 personas en un avión va a estar más complicado ahora va a limitar aforo yo creo yo creo puede ser si metes la mitad de pasaje en un avión los billetes me imagino que los subieran un poquito en costes pero bueno no lo sé a lo mejor fomentan volar como sea a contra de que las compañías se muevan porque claro llevan parados no sé cuántos meses y lo que les queda una flota de aviones en tierra eso va a una millonada hombre es que he visto la situación si además suben los precios de los vuelos la gente va a viajar nadie o muy poca gente entonces tendrán que por lo menos mantenerse a lo que había antes no sé va a estar un momento habrá que esperar está complicado mira aquí también dice David que Schenha es la leche de Noruega es una parte de Noruega de ahí que te tremendos sí sí yo he visto fotos también además de él de él sí mira aquí preguntan para los que queremos ir en primer caso ¿qué recomendáis llevar? cinco maletas dos mochilas nada media maleta y llega todo depende también del viaje pero lo cotidiano que suele ser prácticamente para todos los destinos es una maleta mediana tirada para rápido o grande de ropa obviamente cambia si es un viaje de una semana si es un viaje de dos y luego la mochila fotográfica el trípode dentro de la maleta para facturado para el vuelo ¿no? sí la cámara con un fotográfico con un cabina mucho más llano mucho más llano porque al final es una molestia de espacio sobre todo si tienes que andar desplazando y todo hay muchos destinos que puedes lavar ropa si hiciera falta que el hotel o los alojamientos tiene algún tipo de servicio de lavandería y puedes lavar ropa entonces no te hace falta llevar mudas igual para todos los días entonces si una maleta lo que dices es que una maleta y la mochila de fotografía para la mayoría de los viajes es suficiente a veces es duro de decidir ¿no? de hacer de hecho yo soy de los que lleva bueno de más yo llevo de todo pero claro muchas veces es lo que hablamos antes en cadenas dos o tres viajes y claro en tu caso no es lo mismo claro pero bueno necesitas un barco si se te tropean si pasas el problema es que es que tiene una mochila una mochila fotográfica que ocupa casi lo que ocupo yo o sea no sé cuánto pesa eso pero por lo menos debe andar en 30 kilos porque un pedazo de mochila 16 17 y la llevas en cabina madre mía si he tenido problemas bueno ahora lo que hago llevo la F-Storm el modelo SYN que es el grande entonces ya lo que he hecho en el último viaje a Islandia ha sido meter la mochila en una maleta llena de ropa llena de cosas de viaje bueno de ropa el IQ en la mano y luego el IQ en la mano el IQ no le meto en una mochila perdón en una maleta de cabina en las que entran justo arriba sí creo que esa va a ser la combinación que voy a yo voy a tener porque la mochila me la paran me la paran ya se llama grande la mochila me la han parado más de las veces de hecho pregunta Jesús de cuánto pesa depende de lo rellena que esté 16-17 kilos si llevo más o menos todo sin el sin el tele grande por supuesto 16-17 kilos Sergio a tiempo que pasa va aumentando el tamaño de la mochila y el resto vamos reduciendo comprándonos equipos más ligeros y él va aumentando bueno hay que hacer ejercicio de alguna forma sí pregunta varias personas por aquí si hay tenemos pensado algún destino en África Sudáfrica bueno más que Sudáfrica en sí sí que tenemos previsiones de África tanto para Nancy como para Jesús Chucho Tanzania es una posibilidad porque Luis ya ha estado y Namibia ya está también bueno está preparado también probablemente para 2021 si la situación es normal y se puede meter todo lo que queremos meter seguramente se haga Namibia y Tanzania pues no sé si será 2021 pero bueno también está ahí en ciernes ya bueno sí que queremos hacer África ya porque se nos está pidiendo demasiado demasiado tendríamos que haberlo hecho primero sí la verdad muy interesante Namibia yo creo tiene además mucha variedad sí tiene fauna y tiene unas urnas espectaculares bueno paisaje también tienes posibilidades de hacerlo para el retrato parte del viaje o sea ahí yo creo que es un completo ahí sí que tiene un sitio completo sí además a nivel de paisaje tienes arcos de piedra tienes Deathblade que es súper interesante además muy distinto es un poco lo que hablábamos antes de la DAC solo que en la DAC no tienes tanta fauna apenas tienes fauna ahí lo que daría falta es un buen equipo fotográfico para llevar unos teles en condiciones para hacer fotos un par de mochilas como la mía los mínimos sí alguno que te las lleve se diga Etiopía es otro de los destinos que también se ha se ha barajado en algún momento pero ahora mismo bueno por posibilidad de hacerlo por conocerse tanto el tema de Namibia como Etiopía sí que ha salido a la luz cuando hemos estado barajando nuevos destinos y ahí está también en el cajón de posibles de futuribles de alguna forma ¿qué novedades tendrá la agencia para un futuro más cercano? bueno pues ahora como por desgracia no hay tiempo para viajar sí que estamos empleándolo en otras cosas bueno habrá novedades de cara a verano tanto a nivel logístico a nivel funcional nuestra página web en nuestro sistema de marques fotográficos así y luego también algo que ya comentaremos cuando esté montado sí que estamos pues viendo la forma de crecer ampliando por una parte bueno como decíamos antes aparte de viajes fotográficos tenemos otra web destinada al mercado que no es hispanohablante ¿no? de momento está en inglés pero bueno es posible que se amplía otros idiomas y bueno llevamos un tiempo que hemos tenido también un poco de crecimiento en el mercado en ese mercado ¿no? con lo cual pues vamos a prestarle también más atención vamos a crecer en ese sentido y a la par salir un poco de las fronteras ¿no? y también aprovechando la situación que era algo también pues que teníamos pendiente pues centrarnos un poco en lo que hablamos antes de dentro de las fronteras propias hacer algún viaje más pero luego ampliar bastante al mercado de talleres ¿no? viajes un poco más sencillos bueno puede ser a veces de uno o dos días ¿no? bueno tanto como los que los que estáis preparando vosotros para para hacer todos juntos como bueno viajes igual también mini viajes de cuatro o cinco días ¿no? pues los cuales hay muchas zonas por ejemplo aquí en el norte que yo es lo que más conozco ¿no? porque es mi zona pero te puedes tirar perfectamente cuatro días en Líbana en los tipos de Europa Nacho bueno vosotros lo conocéis que tú eres también de la zona ¿no? en Galicia porque Galicia también tienes para hacerte el viaje de una semana de 10 días Galicia es la gran olvidada a nivel de paisaje porque todo el mundo hace costa cantábrica hace Asturias Cantabria y País Vasco pero la gente se para siempre en las plenadas catedrales y arriba dejo y ya no sigue para adelante y ya no sigue para adelante piensa que no hay nada más y Galicia incluso por los propios gallegos tiene un montón de lugares muy bonitos por conocer y que vale la pena sacar el partido vamos sí, sin duda entonces bueno pues hay un poquitín previsión de de ampliar ¿no? y de crecer pues todo lo que lo que esté en nuestras manos a justo lo que preguntaba que lo he dicho a las elecciones ahí está la de fuera de España ya está también ¿no? con esto ¿para cuándo la vuelta a Islandia? veo una perdona ¿para cuándo la vuelta a Islandia? ese es Narciso Tejedor que es cliente es un cliente nuestro también pues bueno lo primero para cuando nos dejen como bien dice Nacho ¿no? para cuando nos dejen lo primero y lo segundo para cuando queráis pues bueno Narciso es parte de un grupo de amigos que suelen viajar juntos y han hecho algunos viajes varios de ellos juntos con nosotros y bueno yo habíamos hablado con alguno de ellos incluso hacer en uno de los de noviembre que lo hicieran todos juntos ¿no? lo que pasa es que ellos quieren hacer la vuelta completa y bueno si se confirma pues podemos hacer la vuelta completa ¿no? a toda la isla la vuelta a la isla es un viajazo sí aunque ya veremos pero bueno noviembre tampoco es el mejor igual mes para hacerla porque es más complicado a nivel climatológico ¿no? pero bueno lo que hablábamos antes es posible que aunque solo hagas la costa sur las condiciones un día sean muy duras y hay que cambiar y reprogramar pero bueno hacerse se hará me parece que ¿cuál es vuestro lugar favorito o preferido? en este caso iba para los tres pero bueno esto Luis se tuvo que ir ya para los dos yo la de Sergio pero la sé yo me imagino que también la sabe todo el mundo la mía ¿eh? la sabe todo el mundo la mía yo creo bueno mi destino favorito es Canadá a nivel fotográfico a nivel de potencial para fotografía para mí es el destino y yo la de Julio también las que fíjate sí 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 yo creo que sí a mí se me ve de lejos ya es solo este Estados Unidos supongo hombre y es de donde tengo más fotografías además siempre que voy allí siempre saco una cantidad de material tremendo pero bueno aparte fue el sitio que despertó mi interés por la fotografía ¿no? en 2015 viajé allí con mi pareja y fue digamos lo que motivó a comprarme la cámara y aprender fotografía y he ido aún después tres o cuatro veces más allí y me sigue fascinando como el primer día o sea que porque tiene tantas posibilidades y es tan distinto a lo que tenemos en Europa y digamos a otras partes del mundo porque a nivel geológico lo que te encuentras en el sureste de Estados Unidos es sencillamente espectacular entonces no me cansaré de volver a estos lugares y seguir haciendo fotos allí Sí es que hay muchísimos hay muchísimos destinos es difícil o sea te quedarías podrías hablar de 10 o de 15 pero bueno a mí si tuviera que elegir uno sin duda sería nada ¿Algún viaje que os haya marcado para bien o para mal? Bueno mi viaje para bien ya lo he comentado hace un momento el de Estados Unidos es el 2015 y para mal el de Islandia del 2017 Bueno ya más que nada porque a ver el segundo día de viaje perdí mi cámara perdí mi cámara objetivo finitos y todo y entonces me llevé un disgusto enorme lógicamente me prestaron una cámara para seguir fotografiando el resto del viaje pero ya ya no era lo mismo ya no era tu equipo ya no estabas con la misma alegría y con la misma ilusión ilusión entonces claro ese fue un viaje un poco que me marcó para mal y sí que es verdad que aún luego saqué fotografías que me gustan tengo material de ese viaje pero sí que es verdad que tenías mejor en lo que marchó para el agua Sí de hecho al año siguiente volví a Islandia un poco para redimirme de lo que había pasado en 2017 que fui contigo Nacho y tú Sergio me da que también me la estoy Viajes que me hayan marcado bueno a nivel personal casi todos los que he hecho me han bueno de hecho Canadá es mi destino predilecto y bueno el primero que hice me marcó sobremanera ¿no? a nivel de trabajo a nivel de viajes ya organizados hombre el último ha sido convulso la verdad el último ha sido ha sido un viaje duro he de decir que tuve mucha suerte de tener un grupo extraordinario y bueno me ayudaron muchísimo a llevarle a cabo pero bueno hubo varios momentos en los que tuve que plantearme incluso cortar el viaje terminar el viaje y además de manera que que se tuviera que decidir rápido por bueno te tenías que morir a otra zona ¿no? nos cogió justo en mitad del decreto del estado de alarma y a la vez a mí me pilló con con fiebre o sea yo me tuve el segundo tercer día del viaje amanecí con fiebre y claro lo primero que piensas es que te has pillado el coronavirus ¿no? entonces bueno me repuse sacamos fuerzas de flaqueza tiré para adelante porque no tenía ningún otro síntoma y tiré para adelante en caso de haber tenido el coronavirus ya habríamos estado todos afectados porque ya llevábamos varios días juntos y bueno lo puse en común lo hablamos y bueno todos estábamos de acuerdo que lo mejor era tirar para adelante pero bueno aparte de ese momento pues tuvimos como comentaba el decreto del estado de alarma aquí y claro pues yo me vi obligado a la gente que venía de España que era parte del grupo pues ofrecerle la opción de que si querían volvieran a casa porque había muchos grupos en Islandia que estaban volviendo para casa pero bueno al final nos comportamos todos como como equipo y toda la gente estuvo de acuerdo en continuar yo les expliqué las que a mi juicio eran las posibles consecuencias digo oye no sabemos lo que puede pasar quizás luego no nos dejen nos cierren las fronteras a España y no se puede volver a España pero quizás cierren las fronteras aquí en Islandia y no pueda salir de Islandia con lo cual hay que estar preparado para una vez terminado el viaje que pueda pasar una situación de estas y ahora no nos tengamos que buscar la vida yo creo que cuando las situaciones las analizas y las planteas al final pues es más fácil decidir si ves las las consecuencias de una decisión o de otra pero bueno al final todo salió bien por suerte y encima nos lo pasamos bien y fue un buen viaje oye hablando ya de viajes yo estoy viendo aquí muchos clientes entonces aprovecho y quiero preguntarles a ellos qué opinión tiene la gente tras volver de vuestros viajes así que vamos a invitar a ver a alguno de ellos que entre y comente su experiencia con vosotros había muchos ya comentando experiencias desde el principio a ver si alguno se atreve y entra en directo que a ti dice que tendrá que ir a Canadá ya lo hemos hablado antes que ya pusimos algún comentario de algún cliente y creo a mucho Jesús Cortés a ver si se anima a ver la pregunta por aquí dice por aquí también Antonio Martín que ha ido a varios viajes con agencias que pasan de ti y que tienes que buscarte la vida y dice que creo que la gran diferencia de viajes fotográficos es la atención personalizada es un poco lo que hemos estado marcando yo creo todo el rato que es lo que intentamos y pretendemos que los clientes se marchen contentos pues muchas gracias Antonio comentario así que hay más pero a ver si alguien entonces se anima a entrar ya creo que Jesús Jesús había comentado que quería entrar bueno pues entonces a ver si se mete a alguien vamos a ver pero está por aquí Jesús a ver a ver si está Jesús y Julián vale pero si quieren entrar los dos mira a ver si quieren entrar los dos a la vez y se puede está Julián y Jesús aquí mira muy buenas hola muy buenas pero son medias pero está por aquí Jesús pues Julián Julián a ver coméntanos ha sido parte de este último día ah en tanto de inmunidad de encima mira a ver aquí tiene tal más importante Julián no soñé Julián y Jesús aquí muy buenas Julián hola buenas ¿qué tal? quita el audio de YouTube que va como un poquito va como un retardo ahí por el de YouTube solo Julián ahora ¿no soyes bien ahora? ¿es de Jesús? bueno sí efectivamente efectivamente fue un viaje este último viaje a Islandia y empezamos con el tema como bien dice Sergio del del dichoso bichito pero bueno ha sido un grupo genial él se ha portado con un verdadero jabato ha costado y es un gran tipo tú también lo eres muchas gracias me lo habéis facilitado me lo habéis ayudado ha sido el viaje el único viaje en el que yo realmente lo he pasado físicamente mal porque me he encontrado jodido claro y castellano sí bueno lo has pasado mal y yo lo he pasado peor porque yo tenía que aguantar el tamaño de tu mochila pero bueno pero bueno pero vamos la experiencia ha sido increíble yo es la segunda vez que viajo con vosotros y lo que he dicho antes no me podía conectar pero bueno porque yo no entiendo mucho de esto de la informática pero no obstante mi apoyo lo tienes y seguro seguro que duro seguro bueno y también está por aquí Jesús hola que tal buen día yo quiero compartirles que tengo dos viajes tuve la oportunidad de conocer a Sergio en mi primer viaje a Islandia el año pasado y fue una experiencia fenomenal muy padre Sergio muchas gracias sabes que desde aquel entonces se formó una una amistad muy padre muy bonita a la distancia hola lo que me dio la colgüenza de animarme buenos días con Lofoten en Lofoten les he de platicar dos o tres que pasaban muy padres uno de ellos fue que yo llegué tres días después allá a Lofoten porque tenía yo mucho trabajo en México pero la confianza sobre este gran equipo de viajes fotográficos yo sabía que Dios me iba a dar la oportunidad y que iba a contar con ustedes gracias por ese detallazo después hubo otro detalle en donde a una de las compañeras se le cayó su cámara al agua y bueno no hubo ahí este detenerse para nada y Julio estuvo ahí insistente insistente hasta que lograron pescar de regreso esa cámara meterla en el arroz y hacerla funcionar nuevamente ¿no? es una parte donde nos muestran a nosotros esa esa unión y esa intimidad con con todo el equipo después se presentó otro detalle un detalle fabuloso que se lo he dado a conocer a Julio y a Sergio el cansancio no importa no importan las horas podrán estar dormidos los demás compañeros pero a la una de la mañana a las tres de la mañana a las dos de la mañana salíamos y salíamos y salíamos hasta tratar de encontrar esas auroras y hablarle a todo el equipo ¿no? fue muy padre saber que el cansancio no importa sino lo que importa es traernos esa foto que todos buscamos ¿no? y la verdad ha sido para mí una experiencia fenomenal ojalá haya oportunidad de podernos ver muy pronto y yo voto por Antártida y Nueva Zelanda son y yo y yo hubo otro detalle muy padre que para todo el mundo se los aconsejo yo llegué tres días después pero la disposición de Sergio de Julio obviamente para extender ese viaje y irnos a Tromso tuvimos una noche fenomenal de auroras fenomenal pero es esa disposición muy padre que están entregados a todo el equipo que vamos ¿no? le da muchas gracias a todos y les agradezco en el año gracias amigo muchísimas gracias Jesús gracias a ambos por querer comentar vuestra experiencia hay tres días después pero la disposición de Sergio hay más gente por ahí ¿no Julio? bueno gracias a los dos ahí vamos allá y vamos a dar un caso a Gerardo y a Antonio que están por aquí buenas tardes a ambos buenas tardes a los dos buenas tardes buenas bueno me parece que Gerardo también viene del otro lado del charco de México de México como Jesús y también es por la mañana entonces vienen con energía sí sí bueno pues quienquiera de los dos empezar a ver si quiere comentar algo sobre alguna de las especies de los viajes o lo que sea Antonio pues nada empiezo yo buenas tardes y en principio comentar eso que yo tenía había ido ya a otros viajes fotográficos pero tenía mucha ilusión de ir a Canadá entonces buscando por internet di con la página de viajes fotográficos hace unos tres años la primera vez que contacté con Sergio ya era muy precipitado porque faltaban 15 días solamente creo para que partieran el viaje el segundo año también por un problema de salud personal no pudo ser y este año 2019 sí fui con él a Canadá y decir que todo sobrepueda que nada más que aterrizamos en Calgary se puso a disposición nuestra se adaptó a nuestras digamos necesidades y él buscaba la mejor ubicación a lo mejor tú creías que estaba en un buen sitio y él te decía no Antonio este es mejor sitio y cuando ibas a donde estaba él reconocía que sí que conocía el terreno conocía todo aquello a la perfección y muy 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 bien incluso en el transcurso de los días ya a lo mejor yo me notaba ya un cierto cansancio o algo y él se adaptaba dividía el grupo ¿quién quiere quedarse en el hotel unas horas descansando? ¿quién quiere seguir haciendo fotografías? y por ejemplo yo que así me cansaba un poco más y en las horas centrales del día pues prefería descansar y él se adaptaba perfectamente nos compaginaba llevaba el grupo a hacer fotografías nos recogía luego a la tarde y todo muy bien muy bien muy bien que creo que no va a ser el único viaje que él se opone le regalaba que habría repetido más viajes ojalá ojalá por supuesto teníamos un ambiente tan pronto y se complicó sí bueno cuéntanos quiero quiero participar en este en este chat con dos dos opiniones la primera es el año pasado también tuve la oportunidad de conocer a Sergio y él recordará el abrazo que nos vimos cuando vi por primera vez unas abroras fue muy emotivo es cada centavo que pagué en euros por ver por ver esa aurora y he tenido la experiencia de hacer viajes tanto privados con él como los viajes de grupo y la verdad es que vale mucho la pena porque ese es el segundo punto que quiero tocar mencionan mucho cuál es la diferencia de viajes fotográficos y creo que hay un punto que si quieren llamarlo subjetivo etéreo no sé pero la buena vibra y el ambiente que se genera es algo que te da viajes fotográficos y eso es algo que no te da cualquier empresa yo lo he visto hemos escuchado conviviendo en personas con hoteles o en los aeropuertos han ido tres cuatro cinco veces a Islandia y jamás han visto una aurora y nosotros las cuatro veces o los viajes que hemos ido siempre las vemos las tienen contratadas y las cosas que nos pasan tanto en amaneceres como en los colores de las cosas los climas los espejos que vimos en Lopoten son cosas de buena vibra de ganas de hacer las cosas y cosas distintas en buen ambiente con todo el grupo que consigues hacer eso quizás es algo muy muy etéreo muy muy subjetivo para poder evaluar pero pero sucede y en el cien por ciento de los viajes que he hecho así ha sucedido gracias Sergio gracias al equipo gracias a ti bro gracias a vosotros por gracias a los dos y creo que hay no hay nada más está creo que Cati por aquí ostras Cati hola Cati ¿qué tal? hola ¿qué tal? bueno intentada de veros a todos y al grupo también y bueno comentaros que que bueno yo conocí a Sergio el año pasado en Islandia el viaje de Islandia fue genial y bueno pues como todo fue tan bien pues yo este año he repetido fuimos a Lofoten y conocí a Julio yo pensaba que era Julio una persona un poco antipática me creó totalmente pensó que era un gorde venía un poquito así venía predisposta contigo por lo que yo he oído muy 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 arisco no sé y ha dicho todo parece que es la imagen que estoy dando por redes sociales pero bueno a nivel profesional son fantásticos deciros que bueno que yo estoy muy contenta con haber hecho este viaje con vosotros estáis pendientes en todo momento de la luz de que podamos hacer las fotos que a lo que hemos ido y y las auroras sea la una las dos de la noche la hora que sea Sergio está ahí Julio este año igual ahí para para si sale la aurora llamarnos y venga chicos que nos vamos todos para allá y ha sido genial y bueno deciros que voy a seguir haciendo viajes con vosotros por supuesto así es que un abrazo muy grande y a todos los grupos que siguen ahí todos los chicos yo me acuerdo como te despertamos la primera noche en la foto en este año cuando yo una vez preguntaba que iba a salir que habían llegado a más 10 esa fue improvisada completamente la mañana venid para acá sí bueno la noche de Islandia fue muy mal casi no sales anduviste dudando estuve dudando sí sí estuve dudando pero luego dije no no aquí no me quedo arrastras de la cama se saca si hace falta a veces no nos acostamos esa noche porque cuando volvimos era el acento así y había una chica que llegaba a las 6 y media a Pilar y entonces al final dije bueno no te he sentido acostar a las 5 vamos al aeropuerto y ya está volvimos a los 3 nos dejamos y fuimos para el aeropuerto ya la primera noche era dura el viaje todo 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 en conjunto y bueno vosotros pues como personas pues para mí sois una bellísima persona y bueno pues espero conocer a Ignacio en persona también alguna vez seguro que sí Julio este caballo tiene que seguir el caballo seguirá viniendo esta vez está ir dando un paseo y bueno pues yo ya deseando de que pase todo esto para apuntarme a cualquier viaje vamos ya sabéis tú ya sabes mis miedos Sergio ya te lo he dicho del viaje ese que tú quieres que vaya pero bueno igual me quito los miedos y fuera anímate que seguro el viaje no sé de qué habláis pero yo te digo que puede más la pasión el de Canadá el de Canadá yo tenía pánico a volar y mira a base de hacer viajes pero ir a sitios que nunca penséis se me han quitado todos los miedos a los aviones puede más las ganas que el miedo al final la pasión te quita tus miedos yo por ejemplo siempre tuve mucho miedo a las alturas y por ejemplo a base de estar en sitios altos en montaña en puentes sitios así le fui perdiendo el miedo y ahora ya ya no me afecta sí que es verdad que si no igual no estoy haciendo fotos me afecta más pero cuando estoy haciendo fotos me olvido completamente a mí me costó mucho llegar a la a la cascada del agua turquesa donde perdiste en la cámara porque llevaba una lesión en el gemelo y me costaba andar mucho y bueno pues estaba ahí pues debajo y bueno pues ahí estuvo Sergio en tu momento Tarty también que no lo hemos visto por ahí este año pero bueno y todos los compañeros y llegué vaya y luego cuando llegué pues oye las lagrimadas se saltan saltan porque es un lugar que tienes mucha ilusión por llegar y te cuesta trabajo porque era un día que nevaba había mucho hielo mucho barro y luego llegaba el dolor en la pierna y no podía caminar bien y bueno pues lo conseguí Sergio gracias a vosotros claro si no yo me hubiera mejor a ti por confiar porque al final o sea como decimos antes nosotros preparamos cosas más o menos asequibles en algún momento pueden resultar duras sobre todo cuando ya se lleva mucho tiempo muchos días pero yo simplemente pues lo que hago es tirar a veces del carro ¿no? como tú sabes algunos flojean unos u otros pero siempre intento ayudaros y animaros como los que habéis venido lo sabéis y bueno casi siempre se consiguen más cosas me he tenido unos recuerdos maravillosos gente maravillosa lo hemos pasado mejor imposible desde luego lo foto en el último viaje ha sido ha sido alucinante ha sido buenísimo la última noche bueno yo también he emocionado vamos a arrancar alguna lagrimilla Sergio la última fue pero no es de piedra Sergio fue muy emocionante fue muy emocionante la última noche fue muy bonito fue muy bonito bueno pues la última noche fue un viaje muy emotivo en cuanto nos dejen en cuanto se pueda todo esto que estamos pasando pues haremos planes ¿no? como es lógico hay que disfrutar de nuevo en breve sin duda habrá que esperar y ya está lo primero lo primero es por seguridad al final es porque no se puede pero bueno si se pudiera y no fuera seguro pues también habría que tener discusión al que está pendiente pero bueno habrá viajes habrá nosotros nos fuimos a Islandia pensando que íbamos a ir a Japón y tuvimos que cancelarlo en mitad de viaje a Islandia mira lo que dicen por aquí ay Fernando hola bueno pues nada que un abrazo a todos muchas gracias un abrazo y un beso muy fuerte muchas gracias muchas gracias chao bueno Sergio tienes que ir preparando jamones a de huello o sea vete mandando para México para Andalucía Virgen María o sea realmente hablas así de bien por eso porque les prometiste unos jamoncillos unos jamones además ahora un poco de jamón no viene más ya que estar en casa por lo menos viene de puta madre uy perdón estamos en la vida infantil bromas aparte veo que la gente está más que encantada es una honra yo lo digo el último viaje no sé de quién salió no sé si fue de julio fue de mira Gerardo precisamente uno de los chicos que hablaba antes bueno propusieron hablar en la escena de los mejores momentos del viaje y a mí bueno no se me caen los anillos por reconocer que me terminaron emocionando tres o cuatro de los momentos que comentaron uno de ellos julio como hemos hablado antes pues para mí son mis mejores amigos y bueno ser portado siempre conmigo fenomenal y bueno no sé es una conexión a la hora de todo bueno pero de un viaje hacer un viaje con él que joder que sabes que puedes contar para lo que sea que no se va a lavar las manos si pasa cualquier cosa no sé es que al final es como estar haciendo un viaje más que con un compañero con un trabajo y tal es hacer un viaje con un amigo al margen de que estés llevando un grupo y todo eso y la profesionalidad que siempre tienes que tener es compartir un viaje con una persona a quien confías con un amigo con un compañero entonces siempre siempre te llena mucho más que si lo haces de una forma digamos más pasiva o con alguien a quien no confías o que simplemente es un trabajo para ti entonces momentos así siempre son los que te marcan los que te llevas luego para más adelante en el recuerdo yo fui a otro que no tiene nada que ver con esto a la ponia y al final haces grupo y haces piña con la gente que va al viaje ¿eh? nada, nada perdón que pensaba en mozata no, no, es que no te oí no te oí bueno, aquí de intimidades no vamos a hablar no sé lo que habéis hecho por las noches yo paso ya de intimidades esto aquí no se comenta vamos a ser al infante perdona Nacho que estabas hablando nada, nada digo que en estos tipos de viajes se hace piña con la gente no conoces nada a lo mejor y acabas siendo como si fuera otra familia y te llevas amigos al final aunque cada uno vaya para su casa te llevas amigos de los viajes muchas veces es increíble sí no lo había visto nunca eres un osito de peluche pero muchas gracias antes también me he visto que ponías un comentario por aquí muchas gracias bueno pues nos hemos ido a lo tonto a dos horas casi pasa tiempo en seguida sí yo que pensaba que iba a ser una ¿que iba a ser? que iba a ser una ¿una hora? sí pues que días más la gente está a gusto y entretenida le damos a la lengua bueno yo me he sentido súper a gusto pero ya lo sabéis vosotros la verdad es que me daba bastante cosa estoy acostumbrado a hablar con la gente y a tratar con la gente pero la cercanía de tener a la persona al lado sin embargo él hablar a través de una cámara pues no se ha notado nada Sergio mira que mira que estabas muy reticente a hacer esto porque decís que te daba vergüenza y todo eso pero antes ya has ido alargando el tema para ver si el web es mejor que nosotros a mí Julio me lo propuso hace un mes más o menos yo estaba bueno estaba aislado todavía cuando llegué de Islavia para como sabéis para proteger a la familia y le dije bueno pero hay que esperar porque claro lo primero que quiero cuando llegue a casa es hasta si llevo a casa el 12 el día de abril como llegué lo primero que hago a los pocos días es una charla digo bueno digo me matan en casa digo bueno por lo menos que sea un poco más adentrado al mes o a finales de mes bueno me habéis dado la oportunidad y como buenos amigos que sois pues os lo agradezco si se esperaba que fuera lo habéis hecho fácil pues no te damos mal la tabarra muchas gracias por aceptar la invitación a vosotros chicos y a ver si esto pasa y nos vemos a ver si nos vemos muchas gracias amigo esperemos que podamos volver a viajar juntos pronto yo espero yo espero que esto se termine pronto y y podamos ahí disfrutar de nuestra pasión juntos también y y de mucha otra gente que ha estado hoy comentando comentando y que ha reflejado un poquito también las ganas que le pones a esto y digamos tu tu gran pasión entonces es la mejor forma de reflejarlo con estos comentarios de la gente es hacer lo que te gusta y claro efectivamente si haces lo que te gusta para ganarte la vida y encima la gente queda así y bueno y te lo agradece tanto y ves que comparte esa pasión y bueno es un lujo la verdad me considero muy afortunado salvo el paso de tener que estar tanto tiempo fuera de casa que es lo más lujo pero a nivel laboral poca gente trabaja en lo que realmente le gusta poca gente me pueda decir que disfruta trabajando ostras Javi Javi otro abrazo amigo y a ver si fue cuando nos conocimos fue el día antes de conocernos conocía a Xavi antes que a Sergio el día anterior justo cuando comenté antes el tema de que fuimos a merecer en la Arnia fue justo el día anterior nos conocimos efectivamente un saludo muy grande que hace mucho que no sabía de ti aquí dicen que os vais a casar en breve en breve os casáis bueno muchas gracias por todo a vosotros chicos muchas gracias amigo nos vemos chao chao bueno Nacho otro otro directo que termina otro más empezamos a lo tonto a lo tonto y a esto se va calentando ya van cuatro empezamos a lo tonto en plan vamos a hacer uno o dos y hay mucha gente que nos ha enviado mensajes diciendo que si aun cuando termine la cuarentena si podemos hacer alguno de vez en cuando y extenderlo extenderlo aún más tiempo así que bueno si la gente lo sigue apoyando igual hacemos alguno más de vez en cuando de momento esta semana que los teníamos preparados y luego si vemos que tal pues vamos espaciándolos un poco porque esperemos que nos dejen salir un poco de casa y entonces la gente menos querer vernos a nosotros queda hacer de todo si entonces igual a lo mejor lo espaciamos un poco cada 15 días un domingo bueno ya lo íbamos viendo pero bueno para el jueves tenemos otra sorpresa de aquí tenemos para el jueves alguien de fuera del otro lado del chat posiblemente uno si no es el mejor de los mejores fotógrafos de Sudamérica si por lo menos sobre todo a nivel de nocturnas y composición decimos su nombre o lo dejamos como sorpresa para más adelante pues no que esperen dentro de un par de horas que publicamos el cartel así de estar la sí sí estar muy atentos que la verdad nos va a defraudar es un fotógrafo de primer nivel mundial y bueno para mí de hecho es uno de mis referentes nos da mil vueltas a los dos nosotros nos fijamos mucho en él sí efectivamente tuvimos la suerte de conocerle en persona este año efectivamente hace unos meses lo conocimos los dos compartimos fotografías con él además durante en el coche yo conducía y dormía pero lo pasamos muy bien lo pasamos muy bien es un tío que está muy bien efectivamente así que bueno estar atentos para saber quién es y bueno nos vemos el jueves a las 7 como siempre no a las 9 a las 9 es verdad es del otro lado del charco es un espacio horario muy grande es verdad que es del otro lado del charco y si no lo hacemos madrugar mucho eso es bueno pues nada gracias a todos por estar ahí y nos vemos nos vemos a todos venga muchas gracias chao chao chao